Buenos días estudiantes del quinto semestre de la carrera de sistemas aquí en Valle Grande. Hoy tenemos el taller número 9 de los talleres de microservicio que se va a abordar el tema desde Vox, una cultura de automatización en el desarrollo de software. Es una buena varios años en que se viene ya aplicando en muchas fábricas de software principalmente y en otras empresas que tienen una infraestructura y un equipo de TI también bastante desarrollado. También nos acompañará en este taller Sebastián Leiva y tendrá la oportunidad de aplicarles una de las tecnologías y herramientas que tenemos para aplicar esta cultura de Vox que es Jihad Action y también nos acompaña Jesús Carnavita que es quien va también a aprovechar esto para servirle como un insumo al siguiente taller. Bien, entonces debemos cultura y automatización en el desarrollo de software. ¿Por qué hablamos de cultura a nivel de Vox? Porque siempre, y lo hemos dicho en clase, hay que desligarnos de que Vox es solo, no es solo una herramienta propiamente, no es tampoco una metodología, no es solo una práctica, sino es más que eso. Es una cultura de cómo poder desarrollar software que agregue valor a las organizaciones y sobre todo que permita tener un círculo virtuoso permanente de cómo recrear y actualizar estos productos software de la mano con los operarios o con los usuarios y de esta manera hacer que el producto software pueda ser más efectivo y eficiencia o eficiente a las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo los desarrolladores tener ese feedback permanente para hacer las mejoras lo más rápido posible. Entonces, esto implica una cultura, esto implica también hacer ciertos automatismos, para que este círculo virtuoso tenga éxito como muchas organizaciones ya lo vienen aplicando. Un poco que no es de Vox, que si es de Vox, de lo que vamos a hablar hoy día, la cultura de Vox es subjetivo, los tres componentes, fases y herramientas, los beneficios, la automatización, cualidad de la automatización, por qué se lo debe automatizar, el CICD, y luego conocemos un poquito de la tabla periódica de Vox Tools, todas las herramientas. Y bueno, luego viene ya Sebastián Leiva, que les va a hablar sobre la implementación de un Fineline que se utiliza en estas culturas de Vox, con el apoyo de GavAption, que es una de las herramientas a la cual va grande, les va a dar un acceso muy muy interesante, ya les vamos a explicar, y que ustedes puedan sacarle todo el provecho en lo que queda de su año de estudios, o de estos semestres sextos, para que puedan también salir lo mejor preparado posible. ¿Qué no es de Vox? Bueno, lo hemos visto también. De Vox, no debemos confundirlo que puedo comprarlo, o sea, no se compra el de Vox, no es como un producto que yo voy y lo compro en una tienda, no es una aplicación en concreto. Y como tal, creer que lo puedo instalar y puedo usarlo. Eso no es de Vox. Si el valor solo llega a los entornos de desarrollo y quality assurance, o el asignamiento de la calidad, tampoco eso es de Vox. No se centra solo en el desarrollo y la calidad del producto de Vox, sino que va más allá. Por eso viene este acrónimo de DevOps, Development y Operations, Development y Desarrollo, que es lo que normalmente se ve en los ciclos de vida y desarrollo de software, sino que además incorpora las operaciones para que podamos recoger ese Figma permanente de los usuarios y estar en un círculo virtuoso de mejora continua del producto de Vox. Si no llega la producción de nuestros usuarios finales puedan realizarlo, o sea, si no se considera el usuario final, no podemos decir que estamos en una cultura de Vox. O sea, tiene que coincidir, digamos, integrar en este círculo virtuoso a los usuarios o a las operaciones para, digamos, decir que estamos entrando en una cultura de Vox. Y otra cosa importante, ¿no? Que si bien es cierto, el título nos puede llevar a tener esa, ese mensaje de Vox no es solo automatización o infraestructura como código, ¿no? Esa es una parte, quizás, la parte en la que ustedes, como desarrolladores de software, van a estar más involucrados y que... vayan ustedes a estar en alguna de las empresas, en un futuro muy lejano, ¿no? Participando de una cultura de Vox, ya sea como desarrollador, o si estas herramientas, ustedes le sacan el debido provecho, lo aprenden bien y desarrollan estas capacidades, ya de repente Sebastián les va a comentar qué capacidades se espera tener en una persona que postula para analistas de Vox y quizás puedan ahí también tener alguna oportunidad de desarrollarse, de especializarse y obviamente un gran mercado al cual ustedes pueden ir a trabajar, ¿no? Entonces, no solo es automatización, no solo es infraestructura como código, ¿no? Entonces, ¿qué es de Vox? Es una cultura, como tal, toda cultura se enriquece y se mejora porque utiliza buenas prácticas, en este caso buenas prácticas ligadas a la ingeniería de software, que tiene como objetivo unir, ¿no? Hacer un todo entre personas, que son las que operan, los negocios, el desarrollo del producto software, las operaciones del negocio, los procesos, que son los vasos comunicantes entre las personas para realizar determinadas actividades que ponen valor en el negocio, y los productos, ¿no? En este caso, del lado de Vox, los productos software, que son los principales productos a los cuales van a estar involucrados, va a permitir la entrega continua de valor, ¿no? Y aquí es importante que ustedes entiendan este concepto de entrega continua de valor. Y valor a través del software, que es lo que ustedes van a hacer. ¿Para quién? Para los usuarios finales. Por ello, cuando nosotros pensamos en DevOps, en tu mente también tiene que estar que vas a participar de una cultura en la cual van a estar personas, van a emplearse procesos y van a entregarse productos que deben servirle y satisfacer las necesidades de la organización en su conjunto y como consecuencia de ello, las necesidades de productividad, de eficiencia en el trabajo de los distintos usuarios del producto software, que ellos tienen que sentir que ese producto software realmente le ayuda a ser más eficiente, le ayuda a hacer mejor su trabajo. Cuando nosotros pensamos así, es que realmente estamos pensando en productos software que están entregando valor, ¿no? Entonces, DevOps es el acrónimo de DevOps, DevOps, que lo habíamos comentado en ese momento. Entonces, esta cultura de colaboración entre desarrolladores, donde probablemente la gran mayoría de ustedes va a estar involucrado en el mundo laboral, y el personal de operaciones, es decir, los demás trabajadores que se apoyan en el producto software para hacer mejor su trabajo, ¿no? Que da lugar a un conjunto de buenas prácticas. ¿Y por qué se dice, profesor, permanentemente buenas prácticas? Porque parece también triayo. No. Porque cada organización, en su forma de organizarse, de disponer de las personas para que a lo largo de los procesos puedan estar entregando valor permanentemente, hace que se desarrollen buenas prácticas. Dos instituciones, dos empresas, dos organizaciones que se pueden indicar a, por ejemplo, fabricar un mismo, un producto como puede ser, una fábrica de software, no tienen el mismo tipo de organizar a su gente. Siempre va a haber diferencias. O sea, si quizás los compañeros que ya han egresado, o quien le habla, que ya también ha pasado por varias empresas, y organizaciones del Estado, les pueda decir, pues, que por más que puedan dedicarse a lo mismo, ser fábrica de software, dentro de la organización, no tienen una misma forma de operar, una misma forma de trabajar. Pero lo que sí se busca en un buen trabajo es que se tengan buenas prácticas para que los trabajadores de esa fábrica de software, por ejemplo, puedan hacer mejor y más eficiente su trabajo, en este caso, en la construcción de productos software que deben entregar a sus clientes. Por eso es que se habla de buenas prácticas. Porque no todas, no todas son iguales en todas las empresas. Siempre hay matices, siempre hay diferencias. A pesar de que usan la misma tecnología o, perdón, están usando herramientas similares. DevOps, que es un ciclo de desarrollo más corto, de mayor frecuencia de implementación, de lanzamientos más confiables y en estrecha alineación con los objetivos comerciales. Y aquí también es algo, un cambio de paradigma. Antes, cuando se desarrollaba software utilizando la metodología cascada, era la metodología tradicional que ha gobernado por lo menos los últimos, diría yo, de los últimos, desde los inicios hasta los últimos 10 años, 10 años atrás, ha sido la metodología que ha gobernado todas las construcciones de software. Y tampoco podemos decir que la he hecho mal, pero tenía otro ritmo. Quizás las exigencias del mercado, el time to market de esos momentos, no le exigía celeridad, no le exigía efectividad, porque a veces se sacaba por otro software después de seis meses, a veces hasta después de un año, y todavía tenía errores, tenía que corregirse, mejorarse, como decía, hay que estabilizarlo. Pero bueno, así te podía pasar año y medio. Tengo un amigo que antes de pandemia, ya tenía un año atrás, que estaban buscando implementar una solución SAP en su empresa. Y yo hablé con él el año pasado, o sea, ya año y medio de pandemia, y estaban todavía en ese proceso de estabilizar el software, para que se encuentren. Y habían pasado casi dos años, y ellos estaban ahí estabilizando sus nuevas soluciones de software basado en SAP. y eso que SAP es una un RP que se supone tiene ya muchas cosas pre-hechas, ¿no? Pero para que se den cuenta, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que tenemos que enfrentarnos, sobre todo cuando estas culturas no están tan afiatadas o están todavía con metodologías activas. Pero el DevOps viene a romper ese paradigma. Es decir, ya no tenemos que pensar en ciclos largos de desarrollo, sino más bien ciclos cortos, donde los trabajadores del producto software lo hagan por sprints, ¿no? Y como hemos visto en en los framework ágiles, normalmente los sprints se definen entre uno y cuatro semanas, ¿no? Lo ideal es dos semanas, periodos cortos, donde se está construyendo y entregando valor a las organizaciones. Entonces, esto implica una mayor frecuencia, ¿no? Voy a hacer más frecuente mis mejoras y lanzamientos más confiables, ¿no? Porque hago mejoras específicas, pero a la vez voy más seguro y entregando valor permanentemente. Y esto tiene que estar en estrecha alineación con los objetivos de la organización, porque son ellos los que van a priorizar qué funcionalidades, qué productos software necesitan para mejorar su productividad. Aquí les doy un ejemplo. Yo todos los martes y jueves recibo un reporte de las nuevas funcionalidades que, por ejemplo, Google ha incorporado a las distintas herramientas de sus ecosistemas, ¿no? Hablo de Gmail, Google Meet, Google Docs, Google Slides y todas mejoras que van saliendo dos veces a las semanas y los sábados te mandan un summary o un reporte resumen de los cambios que se han hecho a la semana. Para que vean, yo como usuario, porque soy un usuario de esas herramientas de Google y recibo ese permanente feedback. Entonces, imagínense que ustedes tengan que llegar a ese nivel en una empresa, que cada semana o cada dos semanas le manden un correo del área de TI al usuario y le digan miren, esta es la nueva funcionalidad que se ha implementado y el usuario lo prueba incluso. Eso sería un excelente ejemplo a imitar de Google, yo lo recomendaría y de repente poco a poco aquí en Mayerane también lo vamos a tratar de ir incorporando. pero eso es una cultura, eso no es solo herramientas de software, eso es una cultura. Entonces, la cultura de Google son sus objetivos, vamos a ver este segundo, se trata de una cultura de colaboración entre desarrollo y operaciones. Para eso, en el enfoque tradicional, los objetivos eran diferentemente expuestos. El desarrollador, su objetivo le buscaba velocidad para hacer operaciones, estabilidad para que el producto realmente funcione bien, que le sirva a su trabajo. En el enfoque colaborativo que promueve de Google es trabajar conjuntos o trabajar de manera conjunta compartiendo objetivos. Esto, ¿no? Desarrollo y operaciones de la mano para lograr velocidad y estabilidad en los productos software que entrega. Entonces, ¿qué objetivos nos permite cumplir esto? Lo que la frase dice, el Rapid Time to Market en el Titi Woodman, ¿no? Rápido Time to Market o está rápido tiempo de llegar al mercado. Pocas fallas de producción, ¿no? De repente, ahí, Sebastián le puede comentar cuando él llegó a lo que hoy en día ha visto ya en evolución en su empresa, ¿no? Si estos objetivos se están cumpliendo. La recuperación inmediata de fallos, ¿no? Porque hoy día ya no es que preparamos a los productos software para fallar, sino para recuperarse inmediatamente de los fallos. Lo que se llama la residencia, ¿no? Entonces, aquí entramos a los componentes clave del DevOps, ¿no? También ya lo hemos visto que son uno las personas que son las que necesitan que trabajen como uno solo, como un equipo y multidisciplinario, ¿no? que colaboren más, que compartan sus objetivos o los objetivos métricas de cómo medir la eficiencia y formas de ver el éxito en común. Eso es importante, ¿no? Formas de ver el éxito de manera conjunta y conocer y concentrarse en lo que realmente agrega valor. Eso es lo que también nos permite el DevOps. cuando logramos estos automatismos, estas formas orquestadas de trabajo, hace que nos dejamos de preocupar por lo, digamos, lo que nos puede, si logro automatizar, dejo de preocuparme por esas tareas y le voy a poner más foco al entender las reglas de negocio para construir productos software que realmente le sirven, ¿no? Ya no te distraes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en desarrollo en control de calidad en el mes, solo el hecho de un día pedirle para hacer unas pruebas al usuario, me tomaba una mañana y una tarde para que te prepare la base de datos, para que te prepare las copias que vas a probar y para que tú puedas ingresar a través del producto que te llega y probarlo. Estamos todo un día en eso. Entonces, eso ya no debe pasar algún día, ¿no? Si tenemos Pinelines y se está automatizando con las pruebas, tú te enfocas en hacer las pruebas realmente y no en esperar a que te construyan, que te copien la base de datos, cosas que realmente pueden ser hoy en día automatizadas. Los procesos. Esto lo hemos visto desde el primer año, el primer semestre de la carrera. Siempre tenemos que darnos cuenta que en todo proceso hay un conjunto de actividades y el objetivo es que siempre debe buscarse en entregar valor. entre el Input y el Output entre el Estado y la Salida la diferencia es el valor agregado que aporta el proceso. Pero lo que se exige hoy en día es que este valor también sea entregado lo más rápido posible y de manera continua. ¿Para qué? Buscando lograr estos objetivos. primero eliminar residuos, pérdidas, aumentar la eficiencia, segundo, para eso se mejoran los procesos, para hacerlo más eficiente, para reducir tiempos y costos y optimizarlos. finalmente las herramientas. Las herramientas que ejecutan una estrategia de voz con el fin de brindar automatización para preocuparnos por lo más importante. Esto mejora la productividad, permite la colaboración, facilita el experimentar, el probar, te va a dar más tiempo para probar. Finalmente, eliminar desperdicios, errores y retrabajo. Doble trabajo que siempre se dice. Eso es lo que se busca con una cultura de voz. Y aquí yo les voy a explicar las fases y herramientas de voz que digamos esto se ha vuelto como un estándar, ¿no? No digo que que sean estrictos así, pero creo yo hasta he podido revisar varios materiales y también en internet, claro que el común más o menos coincide en que esto es la fase del de voz, ¿no? Entonces, de voz, desarrollo y operaciones, ¿cómo se inicia? Bueno, primero, como todo, se tiene que planificar. Y para planificar tenemos distintas herramientas desde un office o un project que está más preparado para proyectos, un Jira que es lo que mucho se usa hoy en día en sobre todo en modelos ágiles, ¿no? O un Jira que ya tendrá la posibilidad de conocer la otra sesión como esto también se puede aprovechar para planificar. Lo cierto es que sea la herramienta que utilicemos vamos a tener una fase de planificación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Si aplicamos la buena práctica ágiles, pues, tengo mi Spring Backlog y tengo mi Product Backlog, ¿no? Donde yo voy a ir priorizando en cada Spring qué es lo que voy a ejecutar. y en la herramienta que utilicemos pues tendríamos que planificar ello, ¿no? Luego viene una fase de codificación y construcción. No codificación porque esto lo vamos a plasmar en repositorios sea que utilicen GitHub o algún Jig ¿no? Detrás el mismo Jig Action pero Jig Jig Lab tiene también para manejar repositorio Azure DevOps también tiene para manejar repositorio Big Bucket en fin hay una variedad de herramientas que nos ayudan a la parte de versionar o tener un almacén del código para ir lo versionando ¿no? Y en D-Rain también para poder codificar me valgo de herramientas o IDES como Eclipse Intellectvia y a nivel de manejo de librerías pues tiene Maybe entre otros ¿no? Entonces con este conjunto de herramientas yo voy a trabajar toda la fase de codificación de construcción y construcción esto es como ejemplo ¿no? Hay muchas más y obviamente cada una especializada en un tipo de tarea en particular dentro del desarrollo ¿no? Luego viene la fase una vez que se codifica y se construye viene una fase de test o sea de pruebas y también de release o lanzamiento para eso se usa lo que se conoce como la interacción continua aquí tenemos desde pruebas unitaria como J-Uni que ya el siguiente semestre van a verlo en pruebas de software tienes herramientas como J-Lag que te ayuda también a orquestar eso tienes herramientas de prueba de código como SonarCube que ustedes ya lo vienen usando con sus desarrolladores en pruebas de interfase como Selenium o pruebas de performance como JMeter y quienes hacen como se dice este juego que permite que este juego de herramientas puedan interactuar de manera conjunta y orquestada son justamente las herramientas como J-Lag Jenkins o J-Adaption que te ayudan a orquestar ese tipo de tareas y creas pipelines que son como tuberías o procesos de conjunto de tareas que se van ejecutando de manera automatizada y que van siendo guiadas por las rutinas que se van implementando en J-Lag en Jenkins en J-Adaption y otros orquestadores de pipeline que hay en el mercado ¿no? Luego el despliegue que también es la entrega continua ya lo que va a producción y luego que ha pasado los pruebas de la integración continua ya se debe disponer de ese producto software en los servidores sean en nube contenedorizados si estamos trabajando con contenedores como ustedes van a hacer con microservicios y también ahí ¿no? Jenkins, H-Pineline, J-Lag te ayudan en eso ¿no? Cuando hablo de WC es un referente de nube ¿no? porque puede ser GCP puede ser Azure en fin solo para tener idea de que hay un conjunto de herramientas o tecnologías o plataformas que nos ayudan en cada etapa ¿no? Luego viene la automizar la operación ¿no? con QR, Redshift, Ansible, Terraform para que esto pueda ser también entregado o mejor dicho recoger ese feedback de los usuarios y monitorear ¿no? ¿cómo se está haciendo eso? ¿qué performance tengo? ¿qué mejoras me están sugeriendo? ¿para qué? para que sirva de insumo luego de que monitoreo y detecto mejoras nuevamente me voy a la planificación y en la planificación pues ¿no? tendré una un conjunto de historias de usuarios si hablamos de metodología ágil o requerimientos que nuevamente van a entrar al ciclo ¿no? construir construir robar release o lanzar desplegar operaciones ¿no? que le dan el feedback y monitorear eso para nuevamente planificar y este es el circuito que sigue digamos es un poco un consenso que hasta hoy día de hoy se está llegando en devops ¿no? no hay un proceso específico no es una herramienta es una cultura que puede involucrar en la utilización de múltiples herramientas ¿no? lo importante es saber qué hacer en cada etapa del devops ¿no? eso es un poco lo que tenerlo como un panorama luego aquí he podido ir revisando hay un conjunto de orquestadores de pipeline para devops con matices unos más específicos y otros más completos vamos a encontrar a jihad action azure devops jenkins que es el más antiguo ¿no? y gilag que quizás sea uno de los más recientes y a la vez junto con jihad action de los que más innovación están trayendo y justamente les comento de que aquí en valle grande vamos a trabajar con gilag que ya ustedes incluso ya tienen cuenta y con que tenemos aquí una cuenta muy completa que valle grande lo ha logrado como convenio con esta transnacional es gilag y yo les invito a que saquen el máximo provecho jóvenes porque estas herramientas o al menos gilag y gilag action en los convenios que ha logrado firmar valle grande pues nos dan beneficios que no lo tiene alguien que no tenga un correo de valle grande y yo les invito a que le saquen todo el provecho del mundo porque incluso no se extrañe y de repente aquí Sebastián le va a decir y la otra sesión Jesús que incluso me atrevo a decir que hay funcionalidades que lo tiene valle grande que en el mundo empresarial no lo van a encontrar porque a veces están con una capa free o o con una capa intermedia pero la que tiene valle grande hoy en día y está para que ustedes le saquen el máximo provecho en ambos casos es de nivel empresarial o la capa más alta la enterprise ya aquí Sebastián le va a mostrar un poco la comparación y dense cuenta de que lo que van a encontrar aquí probablemente no siempre lo van a encontrar en las fábricas de software o las empresas salvo que ellas hayan contratado un servicio a nivel enterprise como es el que valle grande tiene vuelvo al punto porque somos educación y también como educación tenemos una responsabilidad eso no lo podemos hacer para hacer negocio no lo podemos usar para crear software y vender si ya tenemos que entrar en ese rubro quizás más adelante con una consultora y ahí tendríamos que ir y decirle mira yo tengo esto y vamos a trabajarlo como una consultora y ahí tendríamos que pagar pero bueno yo les invito a que les saquen todo el provecho del mundo porque lo que van a tener como acceso en gcap option y glab lo van a conseguir solo por este convenio o estos convenios que ha firmado Valle Grande por ser educación y aquí hay algo interesante que yo estuve buscando incluso en un referente que ustedes recordarán que se ve en Organización de Empresas 1 el cuadrante mágico de Garner y no encontraba una referencia a nivel de DevOps de repente no he buscado bien pero me gustó este gráfico de análisis que han hecho sobre que lo ha hecho llega un radar sobre lo que son herramientas para CICD y también ha hecho una clarificación muy interesante que podemos decir es a la medida para lo que es comparar herramientas de CICD entonces ellos han evaluado varios cuatro ejes en el primer eje tiene feature place o las funcionalidades que nos brindan en el segundo eje tienes la madurez como está madurando esa herramienta en el tercer eje ya a nivel de no sólo de características para usar sino de como plataforma que esto ofrece para utilizar y tercer componente es el cuarto componente es innovation es decir cuánta innovación incorpora y aquí nos dice que esto no es fácil de leer es closer to the same is better es decir mientras más se acerca al centro es como el bull si le das al centro es el éxito mayor y mientras más se acerca al centro es que estás en una mejor condición y la flecha te orienta para decirte si estás yendo con dirección al centro si estás como yéndote por la tangente o todavía no estás tan en la línea hacia una mejora continua mayor entonces dicho esto en el primer círculo concéntrico que tiene el plomo más bajo están los nuevos ingresantes que recién están apareciendo interesante que algo también esto veamos en el cuaderno demático de Gartner pero acá como le digo lo han adecuado en bajo a estos cuatro componentes y hacia el enfoque si mientras más al centro estás mejor herramienta o más exitosa se considera los retadores miren están en el segundo signo la quince acuerda negar ahí también había los retadores y los líder que son los que están dentro del círculo plomo menor entonces acá te dice luego que los slow mover los que se vuelven un poco más lento son los celestes miren quién están IBM por ejemplo Rehat los los faster es decir a nivel de ccd los que se vuelven más rápido son estos que están de azules y ahí tienes a micro focus AWS Microsoft SQL CI pero los outperformers los que tienen mayor performance miren quién está GLAB GeForce Conference y nosotros vamos a trabajar con GLAB no bueno voy a seguir buscando esta fuente 2020 en esta fuente todavía no figura Yihad Apsho al parecer pero de repente me gusta el análisis y voy a seguir buscando voy a seguir siguiendo este reporte que es global y a ver si en el siguiente el 2022 o 2021 se encuentro está también ya o aparece Yihad Apsho porque también es un aunque siendo realistas de repente si está sino que no 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 identificamos como como plataforma porque acuérdense que GHAB pertenece a Microsoft de repente ahí lo están mapeando pero voy a averiguar y si alguien tiene más curiosidad le da clic aquí y va a ir al reporte en su conjunto que es este y aquí está los análisis del software de Libri Pineline que es lo que en CICD a ver voy a hacer una búsqueda por si acaso ya en el reporte vamos a ver no no figura en el reporte como tal pero igual los invito a que lo puedan analizar con calma y puedan ahí también sacar una mayor conclusión bueno volviendo a nuestro tema vamos ya no a pasar a los últimos puntos como son y qué beneficio me trae el de box o sea por qué usted nos explica y nos dice que debemos entrar al de box bueno entre los beneficios es uno la velocidad que hoy en día el time to markets exige que las empresas sean cada vez más resilientes y sean más capaces de entregar valor de manera más rápida y continua a sus clientes y para ello el software ayuda mucho si se construye software que exporta valor y la velocidad nos permite a las empresas acelerar el proceso de entrega de funcionalidades y sus modificaciones a través de integración de pruebas automatizadas optimizando esto el time to market segundo fiabilidad que es la calidad de software que se mide en función al valor que entrega al negocio y simplifica la forma en que las empresas pueden probar su software te ayuda a tener formas más prácticas simples de probar el software y no solo en un determinado momento sino a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software colaboración porque esto permite que los trabajadores en distintas fases de construcción de desarrollo de software o en la operación del software puedan estar permanentemente colaborando para hacer más eficiente y los equipos tengan un mejor rendimiento y se dice que la responsabilidad del producto final es compartida es decir ya no solo es decir el área de TI lo hizo no el área de TI lo hizo con el feedback permanente de operaciones seguridad bueno aquí la responsabilidad de seguridad no recae en un solo equipo sino es responsabilidad de todo de toda la organización y aquí se utiliza un término que quizás Jesús le va a comentar ya con Jiglag un poco de esto Sebastián también le puede comentar que tanto Jighad o él a nivel empresarial en su trabajo lo ve que es el Desarrollo Security y Operaciones es buscar que en cada etapa de la construcción siempre esté estos componentes de seguridad para que obviamente los software que están expuestos al mundo pues no generen esos problemas como les comenté en la clase de análisis del sistema 2 el hueco de seguridad que habían encontrado en un software del estado que se hace y cómo le estaba haciendo ganar a algunas empresas porque podían poner sus ofertas unos minutos antes sabiendo lo que ya las otras habían ofertado entonces eso medra totalmente o daña totalmente la imagen y la reputación no sólo del software sino de la empresa por eso que el DevSecop es muy muy importante y aquí de repente le invitaría a Sebastián Jesús en la próxima charla y un poquito antes le den algunos alcances luego pasamos ya a la automatización de voz el famoso Continuous Integration CI y el Continuous Libre CD CI CD ¿Y qué es la automatización de voz? Es el proceso de preparación del código para su implementación en entornos vivos ¿No? Que dependiendo del lenguaje que se utilicen el código debe ser compilado ligado minimizado transformado probado en unidades etcétera 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 crear la automatización significa seguir estos pasos y realizarlos de manera coherente y automatizada mediante crics o herramientas entre ellas que pertenecen al mundo de IAC también la infraestructura como código y las herramientas de automatización de compilación que a menudo pueden diferenciarse de los lenguajes de programación y o frameworks que se utilizan entonces esta automatización es lo que se busca para para entregar el mayor valor posible dedicándonos o sea haciendo las tareas rutinarias que se den automatizadas y dedicándonos a lo que más aporta valor comprender el negocio y construir las soluciones que aporten valor a ese negocio la cualidad de la automatización es que se ejecuten herramientas en línea o en línea de comandos aquí si van a usar mucho ya con Sebastián lo van a ver que generan código utilizando archivos de configuración y o script que se trata como parte del código fuera algo de esto ya van a empezar a ver la automatización sería compilación independiente de un ID y debería poder funcionar de la misma manera fuera del ID en la medida de lo posible la automatización debe ser independiente de la configuración de la máquina importante y tu código debería poder compilarse en cualquier máquina de la misma manera como se compila en la tuya ¿por qué automatizar? uno porque te da velocidad es rápido la automatización maneja tareas de otro modo que tendrían que hacerse manualmente es consciente las compilaciones ocurren de manera cada vez más repetitivas eliminando los problemas y confusiones de las compilaciones manuales porque acuérdense cuando lo hace el ser humano también podemos estar agregando errores porque el humano puede equivocarse es repetible lo puedo hacer tantas veces quiera esto no se va a acabar no se va a gastar y reutilizar esa automatización es portable porque puede ir de manera a cualquier máquina y probarlo o si lo tengo en la nube moverme de una a otra es más confiable habrá menos problemas causados por malas construcciones que da mayor confiabilidad y que la integración continua la práctica frecuente de merging code o sea el código que se que se funciona frente a los cambios de código realizados por los desarrolladores tradicionalmente los desarrolladores trabajan por separado durante el día y luego funcionan su trabajo al final del día con gran esfuerzo en un gran esfuerzo el CI de continuous integration significa hacer merging constante a lo largo del día no es solamente un solo esfuerzo sino permanente y a la vez estás ejecutando pruebas automatizadas para detectar cualquier problema causado por la fusión interesante esto para darte esa velocidad y el merging que es permanente todo el tiempo puede suponer mucho trabajo así que para evitarlo deberías automatizar y para la entrega continua del CD la práctica de entregar frecuentemente pequeños cambios de código en producción la entrega continua consiste en realizar la implementación con frecuencia realizar entregas continuas en producción varias veces al día por eso se habla de cambios pequeños a ese nivel se debería llegar ya no sé si se pueda pero eso es lo que se espera a una tendencia al menos para yo que le vengo siguiendo a Google todo este desde verano en cómo desarrolla a nivel de micro servicio me gusta porque ya le digo dejando un día martes, jueves y sábado te entregan tus nuevas funcionalidades y a mí como usuario me llega eso ¿no? entonces yo ahí les invito a que sigan Google yo les voy a pasar el correo para que se suscriban y van a ver incluso cómo ellos tienen hasta un rollout cuánto tiempo va a desplegarse a todos los usuarios en fin y la implementación y producción son rutinarias y comunes ¿no? no son grandes eventos aterradores como antes se decía ¿no? antes yo cuando trabajaba en desarrollo o en control de calidad perdón para cerrar una un producto estábamos todo un día todo un día y a veces nos quedamos hasta las 10, 11 de la noche para cerrar ¿no? en cambio si esto ya lo hace rutinario se hace como día a día ya no tienes que estarte preocupando por grandes eventos y con el temor de que no salga porque tenemos estábamos ahí como se dice con la presión esto es importante ¿no? hacer pequeños desarrollos y estar entregando valor permanente eso es mucho mejor porque se hace producto de calidad también cuando uno está tensionado a veces no te funciona y sale un tremendo error y hay que volver a probar el otro día ¿qué aspectos tiene ese ICD? cada versión del código pasa por una serie de etapas aquí de repente algo vamos a ver que se automatizan que se prueban de manera automatizada y que y también pueden tener pruebas de secciones manuales ¿no? si es que se desean resultan noterfactos o paquetes que se puedan implementar cuando se toman decisiones de implementar estas se deben automatizar y dependen de la arquitectura no importa qué arquitectura se utilice la implementación siempre es posible que se automatice si una implementación te causa problema revierte de manera rápida eso es lo que nos permite también el ICD y confiable hoy falló esto voy a la versión anterior hay que retroceder y también esto se puede automatizar las reversiones no son un gran problema si no son ya volver a implementar una versión anterior tan pronto como esté disponible sin miedo se le pierde ese miedo durante una implementación incluso la implementación si causa problemas tú sabes que puedes regresar rápidamente a la función anterior eso es lo que nos permite el ICD y la importancia en los negocios es que esto nunca se olvide rápido time to market poner funciones en manos del cliente lo más rápido posible que sean confiables y que aumente su productividad no solo de esto sino del negocio menos problemas causados por problemas de procesos de implementación largos el proceso de implementación se usa con frecuencia cortos y cualquier problema se descubre con facilidad menor riesgo cuando más cambios se implementan obviamente hay mayor riesgo pero si las implementaciones son pequeñas frecuentes hay pocos riesgos o son más fácil de controlar reversiones confiables y automatizadas acciones sólidas que significa que tú puedes regresar a una fase interior que es confiable y te garantiza la estabilidad para que los clientes no se perjudiquen y los desarrolladores puedan seguir mejorando el producto software y las implementaciones intrépidas o sea aquellas que a veces yo digo no queremos héroes que quieran salvar el mundo en unas horas sino que buscamos automatizaciones sólidas capacidad de retoceder rápidamente que signifiquen implementaciones con eventos cotidianos y comunes que no queramos salvar el mundo en un día sino que esto sea una práctica diaria permanente y que lo permita agregar valor en todo momento aquí para ir terminando les comparto una herramienta que es muy conocida que es de Digital AI que es la tabla periódica de DevOps que después ya yo les invito a que exploren esta herramienta aquí tienen el link le dan clic y les lleva esto se actualiza permanentemente pero como que está segmentado por las distintas herramientas que forman digamos que se utilizan en DevOps y están clasificadas por IOPS Analytica Artifact Cloud Collaboration Deployment Testing Security bueno y es una forma que también ustedes pueden ir mapeando y teniendo una mayor claridad de qué papel cumple cada herramienta software o en qué parte del ciclo de DevOps se ubica y bien hasta aquí he terminado con esta primera parte del taller ahora voy a darle paso a Sebastián Leiva quien va a tratar ya la implementación del taller él les va ya a comentar un poco sobre HADAPTION como ya lo conocen Sebastián Leiva es DevOps Analyst y CR Junior en Financiera O y de repente Sebastián ya al final le comentas un poquito también sobre qué involucra el DevOps en tu trabajo y el CRE que estás también ya incursionando y cómo eso también en el mundo laboral es bien demandado ya le puedes comentar también tú entonces Sebastián no sé si te puedo dar el pase para poder compartir los debo de compartir y adelante Sebastián buenos días contigo y con todos no puedo ahí se ahora ahora sí a ver ya ya pueden ver mi pantalla proyecto si no puedo hacerlo un poco más grande en todo caso si ya lo vemos pero se ve alargada ahí está bien mejor lo pongo en presentación a ver si es que así se ve mejor se ve mejor ok ya o más o menos sí lo que pasa es que el largo de tu pantalla es está siendo algo diferente claro sí estoy en un formato diferente por lo que voy a mostrar listo entonces luego de la introducción de gracias al profesor Luis Manso de todo lo que es de box continuous integration continuous delivery deployment a mí me tocaría la parte ya de implementar y cómo es que se implementa de box a nivel de continuous integration y continuous delivery como tal para lo que es justamente una entrega de software en este caso como bien ya mencionó el profesor Luis Manso vamos a utilizar una herramienta propia de G-Hack ya que justamente la tenemos se viene utilizando G-Hack y G-Hack Action es una de las herramientas que hace ya unos años ha saltado cerca de 2019 2020 cuando justamente G-Hack lanzó una beta una beta justamente de de esta solución y G-Hack justamente al tener ya 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 pertenecer o brindar este producto que es propiamente controlador de versiones más conocido en todo el mundo también decidió lanzar justamente una de las próximas soluciones para continuous integration y continuous delivery que es G-Hack que es muy particular y que de cierta manera podía llegar a reemplazar a ciertas herramientas que vienen existiendo tales como Jenkins Azure DevOps CircleCI G-Hack como tal porque tiene ciertas bondades y su manera de trabajo muy particular es muy fácil diría yo tal y como se ha diagramado o se ha generado el mapping o sea el mapeo básicamente de un pipeline es muy fácil de entender justamente lo vamos a ver también aquí no va a haber mucha teoría básicamente G-Hack como tal es una herramienta para 6D no no hay algo algo diferente algo adicional sino ya G-Hack te da ya la la funcionalidad de poder crear tu pipeline y tú decides que poner en tu pipeline puedes implementar DevOps puedes implementar Dexecox ahora antes era un poco más tedioso pero ahora es mucho más fácil y básicamente eso entonces voy a empezar solamente por uno de los puntos que es importante conocer que justamente esta tablita de frecuencia de plóica producción de esas empresas más conocidas a nivel del mundo como se ve por ejemplo como tales como Amazon Google Netflix Facebook Twitter capaz esta tablita está un poco desactualizada pero al momento que se sacó se tenía estos datos de que estas empresas diariamente en algunos casos semanales tenían esta cantidad de deploy hacia justamente hacia justamente los clientes finales que en este caso son como Amazon Google Netflix Facebook Twitter en este caso que son de deploy básicamente a nivel de piling y de cambios básicamente diarios teniendo en cuenta que Amazon hace cerca de 23.000 cambios diarios con frecuencia en un tiempo en minutos impacto alto hacia sus clientes que salen como podríamos ser nosotros teniendo en cuenta de eso podrán entender más podrán entender de que un piling que tan importante es un piling en una empresa en este caso y que tan y que tan te impacta tener de box y tener entenderlo como estructurar un piling como tal entonces como ya bien mencioné vamos a utilizar G-Hack Action que es por parte de G-Hack G-Hack Action saltó entre 2019 y 2020 luego de consiguió luego de la adquisición de Microsoft con G-Hack si más no me recuerdo donde justamente lanzó la parte de la beta fui una vez que me llegó el correo de G-Hack de que iba a haber una beta decidí probarlo porque justamente por esos años si más no recuerdo estuve también trabajando en conjunto con el profesor Liz Manso un proyecto con otra persona más no me acuerdo muy bien ahorita el nombre en el cual justamente decidí darle un vistazo pues no a G-Hack Action y que tan tan bueno era porque si bien se conoce que hay otras herramientas como Jenkins que es autohospedada es también una herramienta gran conocida y gran usada en grandes empresas pero que es más customizada y que depende mucho de la de justamente de la comunidad hay otras hay otras que es como Azure DevOps que es propio también de Microsoft así como G-Hack Action que es ya también una herramienta más empresarial y que su costo es mucho más elevado por el tipo de licenciamiento que se realiza y también como otros como G-Hack que en este caso ustedes tienen acceso otros como CircleCI que solamente es para todo lo que es Pyline básicamente a diferencia de Azure DevOps G-Hack Action y G-Lack ellos componen todo lo que es el repositorio el controlador de reversiones y también a la vez todo lo que es Pyline tienen como una herramienta 360 en una sola que es un poquito la tendencia que está llevando porque antes G-Lack era por ejemplo todo lo que era repositorios y todo lo que era Continuous Integration ahora ya pasó a ser Continuous Deployment y también Dexcox Azure DevOps también inició así y fue mutando ahora su controlador de versiones es Azure Repos y todo lo que es Pyline se llama Azure Pyline igualmente G-Hack G-Hack era netamente antes todo lo que es repositorio controlador de versiones pasó a lanzar G-Hack Action ahora también tienen esa misma solución con el fin de poder atraer más clientes y poder justamente tener una herramienta 360 en una sola entonces vamos a poder ver cómo es que en este caso G-Hack Action maneja el workflow de su Pyline en este caso qué es lo recomendable y cómo es que se debería organizar que es justamente lo siguiente G-Hack Action como tal comprende sus Pylines en un directorio que vendría a ser .g-hack slash dentro un workflow y prosiguiente todos los todos los archivos en este caso en esta carpeta es donde deberías tú almacenar en este caso el archivo en .iml eso sí todo lo que es Pyline al menos a nivel de Azure DevOps a nivel de del G-Hack me parece que sí o no no tengo ese dato a nivel también de en este caso G-Hack Action manejan todo lo que es .iml el formato .iml que es muy muy conocido a nivel de todas las empresas en este caso tú dentro de esta carpeta podría justamente deberías justamente dejar el archivo .iml con el nombre justamente entonces el mapping de cómo es el flujo es el siguiente una vez que tienes tu archivo .iml .iml que diga justamente este .iml comprende un workflow que en este caso es un flujo de trabajo justamente que vas a desarrollar cada workflow en este caso comprende un job un job podría ser en este caso un conjunto de pasos que en este caso es el siguiente conjunto de pasos que tú puedes organizar y que puedes establecer ciertas dependencias y también ser ciertas como se podría decir muy aparte de ciertas dependencias puedes justamente establecer ciertas condiciones entre jokes tú si bien como como si fuese cuando vas a trabajar la primera vez con JG Action puedes tener un mismo joke y tener todos tus pasos en uno solo ya a nivel empresarial eso no es lo recomendar es tener siempre un job establecer ciertas tareas en diferentes jobs que cada job tenga dependencia yo lo que recomiendo en este caso para cualquier tipo de lenguaje de programación sea Java sea Mobile bueno sea Bakken sea Frontend sea Mobile en este caso es que siempre lo primero que se debía ejecutar son los test para cualquier tipo en este caso sea Bakken Frontend o Backend siempre ejecutar los test en un grupo en un grupo de pasos en este caso que va a estar en un joke en este caso a nivel de JG Action luego de eso una vez que se pasan los test se debería o este tener un grupo de pasos también que genere el artefacto sea en Bakken un artefacto .iar .war o sin formato porque también existen algunos algunos Bakken que no utilizan un formato sea Frontend que en este caso vendrían a ser unos archivos HTML Javascript en este caso o Vodby que en este caso podría ser una extensión APK para poder lanzarlo a los distintos market que existen para los diferentes mobiles que vendrían ser App Store Play Store o el mismo Huawei en este caso entonces eso es lo que yo recomiendo hasta lo que he visto al menos cuando yo por ejemplo le cuento yo hasta cuando yo llegué justamente a la empresa que es actual trabajando que es financiero se venía trabajando de una manera en que primero establecían que se ejecute el artefacto y luego ejecutar justamente en este caso los testing y si el testing fallaba no simplemente no le hacían caso y seguían trabajando lo cual establece ciertas condiciones a nivel de justamente de tu trabajo por eso justamente yo digo que siempre los testing deberían ir por delante siempre por delante antes de justamente la generación del artefacto en este caso porque justamente en la parte de testing tú valías que el código o los cambios que estés subiendo estén bien que estén en un flujo de condiciones por distintas herramientas como tales como por ejemplo que ustedes ya vienen trabajando me parece que es una cube que es una herramienta de análisis estático del código hay otras herramientas también para para todo lo que son librerías como podría ser WhiteSource WhiteSource se encarga de analizar las librerías que ustedes utilizan que son open source para ver que no tenga vulnerabilidades todas las validaciones de testing de Dexecox en este caso se deberían realizar primero ¿Por qué? Ahora les pregunto por qué ahora les cuento por qué porque por ejemplo Azure DevOps su tipo de licenciamiento es por por personas o sea por cantidad de personas que van a utilizar la herramienta en el caso de GeekHack Action el tipo de licenciamiento es por cantidad de minutos tienen tres tipos de licenciamiento que más adelante les voy a presentar pero les voy adelantando que el tipo de licenciamiento menos de GeekHack Action es por cantidad de minutos entonces cuando tú tienes esa ese esa propiedad de cantidad de minutos tú lo que debes establecer en este caso a nivel de GeekHack Action es de que tu pipeline como tarde tarde lo menos posible porque hay que tener en cuenta que los desarrolladores no necesariamente van a subir un cambio por día sino que van a van a subir cambios pequeños por día para poder justamente probar cada cambio cada feature que se esté despliegando en este caso a las diferentes no productivos y productivas entonces tú tienes que medir todo eso a nivel del pipeline y ser lo más rápido y que se ejecute lo más rápido posible y lo más ahorrativo en este caso hay diferentes formas de poder optimizar justamente el pipeline que es justamente poder justamente tener herramientas de caché porque lo que más tarda en un pipeline es descargar las dependencias sea backend o frontend o sea mobile siempre las dependencias que se utilizan en estos tipos de sistemas tardan en descargar y toma mucho tiempo que no deberías no deberías justamente usar que puedes justamente optimizar con tareas como de caching en este caso Gija Action lo tiene Azure DevOps me parece que también lo tiene también lo tiene y G-Clack también diferentes formas de justamente optimizar el tiempo con el fin de justamente también no afectar al desarrollador hay un tema también a nivel de pipeline que justamente es el tema del tiempo muchas veces a veces los desarrolladores prefieren trabajar todo netamente local porque les aburre o es mucho más tedioso subir a un cambio a herramientas como Gija Action o Azure DevOps por el siempre hecho de que tarda en subir su cambio ellos quieren que su cambio una vez que lo suben cómics o realizan un pull request esté a la idea entonces el factor tiempo es muy importante entonces como les bien le mencionaba esos serían los tres tipos de planes que existen en Gija Action que son el Free que es el que actualmente vengo trabajando para que estoy utilizando en este caso mi cuenta yo me he creado me he creado justamente una organización diferente para poder hacer la demo el que ustedes actualmente tienen es el Enterprise a nivel de de Valle Grande en este caso y cumplen y tienen justamente todas estas funcionalidades que se ve a la mano a la mano derecha en este caso que como ven uno de los las diferencias más notorias es la cantidad de minutos para lo que es CICD en este caso es para lo que es Free para Repositores Públicos tiene cerca de dos mil minutos para CICD al mes ahora esto de que sea al mes ha cambiado porque en 2020 esto estaba para que sea a cerca de mes y medio tú tenías cerca de dos mil minutos cerca de dos mil minutos por 45 días y cuando termina llega a los 45 días te vuelven a recargar dos mil minutos más ahora la han dejado en un mes sería un poco más manejable pero a nivel del tipo de plan que usted se viene utilizando en este caso se cuenta con 50 mil minutos ahora tener más minutos no 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 te llega a decir de que voy a empezar a subir cambios como loco porque tengo la cantidad de minutos también tienes que tener en cuenta que no eres el único que está subiendo cambios una de las diferencias entre el freeing y el team es que tienes justamente la opción también de acbank security como herramientas como code que también vamos a pasar a revisarlas hoy en día que es una herramienta que G-Hack propiamente ha desarrollado que es muy buena también bastante simple no tiene el alcance de como la herramienta de sonar cloud pero es una buena herramienta para empezar ya que no depende de tener una infraestructura como la de sonar cube sonar cube depende de tenerte de tener justamente una una infraestructura en donde alojar justamente la herramienta a diferencia de código que simplemente ya lo tiene alojado G-Hack y ya tiene esa funcionalidad lo único que tienes que realizar es integrar propiamente sus steps que serían sus pasos a nivel de G-Hack en este caso entonces vamos a pasar a revisar qué es lo que vamos a realizar hoy como tal yo les en el principio de la reunión justamente les pasé un repositorio para que descarguen este repositorio es diferente al que al que hemos venido trabajando en el taller pasado tiene un porqué sí porque ustedes si bien vamos a trabajar con ese aquí que es diferente que contiene un proyecto en Springbok muy simple la verdad pero tiene un porqué porque todo lo que hagamos aquí lo voy adelantando igualmente como parte de su reto sería implementar esto mismo en el repositorio de observabilidad que se le dio en un principio pero para justamente hacer la demo vamos a utilizar un servicio diferente totalmente diferente muy simple que conlleva estos pasos entonces si es que a uno descarga igual ahí lo vuelvo a pasar en el chat descarguen este justamente este repositorio y adicional a eso como parte de lo que es Continuous Deployment para poder publicar este este servicio pequeño servicio que pone un endpoint hello en este caso vamos a utilizar lo que es el el hosting que es Heroku en este caso que es free a menos con el app que vamos a utilizar que es en Java no nos cobra nada o sea básicamente es gratis este y vamos a poder hacer el el Continuous Deployment justamente hacia Heroku para poder ver para que ustedes todos puedan ver justamente cómo es el despliegue al final hacia una herramienta como es un hosting que es Heroku puede ser una infraestructura como como que contenga QR en este caso o Google o AWS o puede ser un App Engine o un servidor pero en este caso lo vamos a hacer hacia un hosting en este caso entonces yo tengo acá ya el Visual Studio Code tengo el proyecto voy a ponerlo un poco más grande ahí está voy a eliminar esto este es el mismo proyecto y lo tengo descargado en este caso como bien lo comenté tiene un este un proyectito en Springbook que tiene un controller y el un application en este caso tiene un controller que en este caso expone el 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 en este caso hello que te retorna este mensajito que es Springbook Application menos Java Gray grande este vaya grande taller en este caso y tiene la clase de main que ejecuta básicamente el app en su configuración lo expone en el puerto 8080 y como nombre acun en este caso estoy trabajando con el JDK11 y más allá de eso bueno solamente un tengo justamente para la prueba para poder mostrarles lo que es la ejecución de un test tengo un test en este caso que lo que hace es hacer un 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 request justamente a este a este endpoint y validar que justamente el contenido que retorna sea el mismo que he puesto básicamente con el fin de justamente de utilizar el el maven test y ejecutar un test a nivel del pylon en este caso eso es lo único que tendría a nivel del del servicio tengo también un archivo system properties tienen por qué voy a en unos minutos voy a explicarles por qué tengo un archivo system properties justamente especificando que java runtime version es el 11 en este caso y luego y luego de eso voy a pasar a explicarles lo que es el el pylon en este caso entonces como bien les mencioné para justamente yo crear mis pylons necesito crearlos en esta carpeta que es .jhack workflow dentro de .jhack workflow en este caso yo puedo crear mis archivos en .iml yo puedo tener múltiples pylons para diferentes tipos de procesos depende de cómo lo quieras trabajar yo recomendaría que trabajes solamente un pylon como tal para un para un para un para todo un repositorio porque dentro del pylon te puedes establecer ciertas condiciones entonces no es tan necesario poder justamente manejarlo a nivel de varios pylons a la vez entonces una vez que tengo justamente esto voy a explicarles aquí cómo es que se organiza el pylon en este caso voy a iluminar eso de aquí para explicarles de paso a paso a ver cómo es que se organiza el pylon como tal de 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 gaction entonces dentro del pylon gaction como tal vamos a darle un nombre en este caso vamos a darle un name que en este caso vamos a llamarlo taller pylon pylon valle grande entonces dentro de muy aparte de darle un nombre ahora lo siguiente es establecer un trigger para cualquier tipo de pylon necesitas tú un trigger un trigger que en este caso es un disparador y el disparador en este caso se establece a partir de branch sea jclack sea shurdebox sea jenkin sea ccx todo está basado siempre en repositorios y los repositorios tienen branch sea dentro de carpetas o donde fuese en este caso entonces en este caso para jclack estableces la siguiente propiedad que es el on en este caso es la propiedad de la propiedad en este caso para disparar y luego estableces cuál es el tipo de disparador en este caso entonces a nivel de lo que es comics y pull request tú tienes justamente lo siguiente que es el tipo push cuando tú haces un push directamente hacia un hacia una un branch en este caso y este caso estableces el nombre del branch branches en este caso tú puedes trabajarlo de esta manera establecer así por ejemplo yo puedo trabajar con varios branches establezo acá main rayita abajo y el otro branch por ejemplo puede ser develop y así en este caso no me gusta trabajarlo así a mí yo me gustaría me gusta trabajarlo de esta forma que es entre entre corchetes en este caso y acá establezco las ramas en este caso mi espacio y si quiero agregar uno más pongo el comac y develop en este caso y sigo trabajando en este caso vamos a trabajar con con la rama main y otro de los de los justamente de los tipos de trailers que en este caso que tiene gg action es el tipo pull request tipo pull request yo puedo establecer que mi pylance solamente se ejecute cuando haya un en este caso un push en la rama main y un pull request en la rama también main pero con un tipo de pull request en este caso por ejemplo solamente quiero que sea el de tipo voy a eliminarse aquí solamente quiero que sea el de tipo por ejemplo cuando se esté abierto un pull request puedo establecer cuando que se ejecute mi pull request cuando esté abierto cuando se cierre o cuando se esté sincronizando por ejemplo en este caso vamos a utilizar the open apps que cuando se aperture un pull request que ejecute mi pylane y cuando se sincronice en este caso no tengo la palabra exacta vamos a pegar acá está entonces ahora ya terminé la parte de justamente del 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 mi el nombre el el trigger en este caso ahora ya vamos a establecer la la parte de los jobs entonces como bien les iba a mostrar entonces establezco el que voy a empezar a trabajar mi parte de mis jobs eso sí al trabajar con con lo que es justamente Jamel todo tiene un mapping todo tiene un orden en este caso sí o sí tienes que cumplir el orden como se habrán dado cuenta el mismo en la misma IDE por así decirlo Visual Studio Code la herramienta para editar código ella me va mostrando de que yo tengo que cumplir por ejemplo si lo está si escribo acá en automático me dice oye esto no está mapeado el propiedad no está disponible porque no está mapeado en el esquema de G-Hack Workflow en este caso entonces todo tiene un orden y hay que ser bastante tedioso a nivel en este caso para la herramienta Visual Studio Code yo trabajo con con este caso con el la extensión de Jamel de RedHack lo voy a mostrar mejor recomiendo esa ahí porque es más completa es mucho más completa a nivel de de formateo y de uso y del support del formato de Jamel en este caso que se hace aquí Jamel y proveo por prefiero trabajar con este aquí he trabajado con varias que es lo que se ve aquí de Microsoft o de distintos otros proveedores y pucha no tienen el mismo impacto que otros entonces esa es la que vengo utilizando en este caso luego de que yo establezco de que voy a empezar a trabajar mis jobs establezco el nombre de los jobs en este caso para este caso vamos a crear un job que se llame por ejemplo taller dentro del taller como bien voy a tengo que establecer justamente sobre que voy a ejecutar este job en este caso entonces para yo ejecutar un job necesito lo siguiente establecer lo siguiente que es el room arms que es sobre que voy a ejecutarlo en este caso para GHA Action en este caso tengo lo siguiente si no si bien lo tengo aquí acá me parece que es acá para GHA Action puedo utilizar los siguientes los siguientes tipos de en este caso sistemas operativos que es Linux Windows y Macsox tengo disponibles estas versiones de Windows que es 2016 2069 2022 y la latest para Ubuntu Linux en este caso Ubuntu tengo la 18 la 20 y la latest que vendría a ser la 20 en este caso y MacOx que en este caso que ser la 10.15 y la 11 y la latest que es la 11 en este caso entonces yo quiero establecer en este caso que voy a utilizar el Ubuntu bueno como bien lo voy escribiendo acá ya me va listando qué versiones tengo en este caso como recomendación cuando yo voy vayan a utilizar una versión de sistema operativo para ejecutar su Python siempre establezcan una versión nunca se vayan nunca con la latest en este caso porque la ley siempre que se lanza una nueva versión de sistema operativo puede que no tenga la misma compatibilidad con su con su con su software en este caso entonces siempre establezcan una versión predeterminada y si es que necesitan actualizarla justamente lo actualizan a nivel de una versión específica en este caso voy a utilizar la Ubuntu 18 que es la más recomendable porque está basada en Linux y para en este caso ya es mucho mejor desarrollar los subbajos una vez que yo establezco que mi job taller va a trabajar con Ubuntu 18 voy a establecer que los siguientes steps en este caso los siguientes steps y dentro de la propiedad steps voy a crear justamente los siguientes steps entonces para poder establecer los steps siempre son con la rayita o sea si quiero establecer uno así de esta manera entonces para este caso por ejemplo voy a darle un nombre a mi steps name por ejemplo no sé vamos a hacer un hecho un eco básicamente o vamos a ejecutar un comando en este caso por ejemplo dame la fecha de hoy por ejemplo solamente como demo dentro de este steps en este caso acá me está saliendo un error porque esto es de esta forma tengo que darle siempre un espaciado y a nivel de la palabra name voy a establecer la palabra rom en este caso yo puedo establecer dentro de esto mismo sí por ejemplo ejecutar porque ejecutar un comando en este caso dame la fecha de hoy se llama el paso pero el comando que se va a ejecutar se llama date en este caso puedo ejecutar lo siguiente por ejemplo otra tarea más que me diga qué qué directorios directorios tengo por ejemplo igualmente el room y hago un sl en este caso una vez que tengo de esta forma como ven ya no me marca ninguna parte en rojo y ya tengo justamente mi pylon básicamente creado entonces vamos a subir este cambio para que puedan ver cómo es que se visualiza a nivel del de yhack en este caso sumo acá le doy en más le doy un nombre en este caso subiendo pailine taller por ejemplo con este cómic lo doy acá en el cómic para decir que tengo que sincronizar los cambios lo doy en ok una vez que subió el cambio vamos a ir aquí vamos a ir acá al repositorio en este caso y como se va a ver en este caso a nivel de todas estas opciones hay una que se llama action en este caso le doy en action y aquí justamente vamos a ver justamente los workflow que yo tengo yo como bien comenté yo puedo tener múltiples workflows si le doy aquí en el mío que se llama taller paila en valle grande voy a ver bueno yo ya había subido un cambio el día de ayer pero aquí yo subí acá está subiendo paila en taller en la rama main y duró 12 segundos y se ejecutó hace 23 en este caso una vez que le doy clic aquí me voy a llevar a siguiente vistazo que es un summary y también la parte de jobs en este caso se han ejecutado dentro de el pipeline quien ejecutó el pipeline cuál es el cambio que se ha subido cuál ha sido el estatus y cuánto duró y si es que hay artifact en este caso de hoy clic dentro del jobs que en este caso se llama taller vamos a ver lo siguiente que es el setup job que en este caso es la primera tarea que siempre va a haber que es el que va configurar el system operation en este caso que es ubuntu lts la siguiente tarea que yo establecí ya deberían hacer las que yo he establecido que es la de dame dame la fecha de hoy y me ejecuta el comando dame y en este caso me trae lo siguiente y luego qué directores tengo ahora todo tiene un porqué porque he establecido he creado este paso que ejecuta el comando ls menos l ¿por qué? porque dentro del dentro del en este caso del ubuntu de la máquina virtual me viene totalmente vacía o sea no me viene con el código que yo he subido en este caso o con el último cambio entonces eso me dice de que yo tengo que establecer eso yo tengo que decirle al al el pailán descárgame el último cambio que estoy subiendo para poder justamente ejecutarlo y poder generar los artefactos y los testing en este caso entonces vamos a pasar a a construir un pailán que es dedicado para para Java en este caso y el el servicio que tenemos aquí ahora como yo como tal como siempre recomiendo es todo lo que vayas a ejecutar en un pailán ejecútelo siempre en tu local para primero encárgate de que funcione de manera local mapea que tareas tienes que realizar para ejecutar la parte de testing la parte de empaquetamiento y la parte de desplie de manera local y luego que tienes eso documentado establecen en el pailán como en este caso nos va a tardar un poco más hacer eso y yo justamente lo voy a especificar directamente ahora entonces ahora como bien les había comentado yo tengo que descargarme el último cambio en este caso ¿cómo hago eso? entonces G-Hack es totalmente es muy bueno Actual de Vox también tiene lo mismo G-Clack me parece que también este que es lo siguiente si yo busco en internet G-Hack Action Michael Place me voy acá al primer link me va a dar justamente todas estas Actions que venía a ser pasos básicamente para ello configurar descargar artefactos subir artefactos hacer un setup para diferentes lenguajes de programación y de todo tipo en este caso de todo tipo por ejemplo para para Shapp para enviar un SMS para Slap para Code Quality por ejemplo esto antes no lo tenía para Core Review para seguridad esto antes no había ahora se ha ido añadiendo mucho más y más y más ¿por qué? porque ya las empresas están dando ya un un plus a lo que es G-Hack Action y las propias empresas como se ven aquí por ejemplo Sonar Source HashiCore ¿cuál otro más otro conocido por aquí que puede hacer? pero vamos a entrar acá en la de Continuous Integration sino en todo caso Malab por ejemplo RecHack el mismo RecHack como se ve aquí está verificado por mismo G-Hack de que es RecHack quien está está creando este paso ya te da las tareas propias customizadas y hechas para G-Hack Action entonces lo único que tú tienes que hacer es utilizarlo entonces ahora una de las recomendaciones que siempre doy es que cuando vayas a utilizar uno de estos pasos guíate primero por este de aquí que está verificado por G-Hack si quieres utilizar un paso que vendría sería customizado por la propia empresa que vas a utilizar o y por la cantidad de estrellas en este caso por ejemplo aquí tiene 34 acá tiene 18 acá tiene 7 por ejemplo y así siempre guíate por la cantidad de estrellas en este caso que tiene justamente la tarea ahora pasamos a realizar la búsqueda yo para poder bajarme el último cambio hay una tarea que se llama Checkout busca la tarea Checkout a ver Action Checkout Action Checkout a ver Action Checkout Action Checkout se llama a ver si me sale aquí me parece que tengo que buscar a ver Action Checkout a casa me parece que esta es propia del mismo G-Cack en este caso para que voy a buscar en este caso la más recomendada para poder yo bajarme cambios es la que el mismo G-Cack te ha proveído en este caso que se llama G-Cack Checkout acá yo le establezco la versión en este caso repositorio que yo quiero descargarme la referencia que vendría a ser el branch el token en este caso y algunas propiedades adicionales porque tú lo que puedes hacer es tener un pipeline tener un repositorio lleno de pipeline y de que apunte a otro repositorio ahora no es lo recomendable pero se puede hacer entonces ahora vamos a utilizar acá la tarea de Checkout vamos a eliminar esto estos pasos y vamos a justamente darle un nombre en este caso se va a llamar vamos a ver descargar download download último cambio o descargar todo en español no descargar último cambio una vez que le establecí un nombre voy a utilizar ahora como en este caso en los anteriores pasos que eliminé yo puse un rooms que vendría a ser una propiedad pero en este caso yo quiero utilizar una tarea que ya ha sido creada entonces para utilizar una tarea que ya ha sido creada necesito poner el parámetro uses una vez que establezco el parámetro uses establezco justamente el nombre del paso que ya ha sido se llama Action Checkout y por recomendación siempre recomiendo utilicen siempre una versión específica en este caso tendría a ser la v3 que es la última versión como se ve aquí la v3 3.0.2 si vamos acá en releases vemos que este cambio se subió el 21 de abril entonces es bastante reciente y tiene ciertos fichos recientos cambios en este caso siempre utilice versiones fijas nunca nunca lo dejen de esta forma por ejemplo se puede hacer pero nunca dejan de esta forma nunca lo dejen con el latest porque el latest como ya comenté puede tener breaking chains que pueden ser cambios que justamente rotos como en este caso pueden hacer fallar su piling entonces siempre establezcan la versión en este caso que es la v3 entonces una vez que establezco que sea la v3 voy a establecerle el siguiente parámetro que es el whip justamente y el comando fich dep para que esto es lo que establece justamente acá lo vamos a ver cero y aquí vamos a regresar aquí para que pueda explicarle que es el dexfisch acá está que justamente es indicar el número de cómics que quiero descargar entonces cuando yo por default es el uno yo establezco el cero que siempre va a ser el último por ejemplo si no lo entienden aquí está aunque no me sale acá bueno igual el fich en este caso establezco es un propiedad de tipo número en la que yo le digo en este caso los números de cómics que quiero descargar del del branch o del repositorio como tal entonces yo quiero travesar el número cero el último cambio en este caso para yo poder justamente descargar entonces yo por eso estoy estableciendo que la propiedad de fich sea cero en este caso una vez que yo ya establecí esta tarea ya puedo utilizarla en este caso entonces para la demo vamos a hacer lo siguiente igualmente de visualizar cambios para que puedan ver cómo es que impacta esta tarea ya rom y acá igual en ese menos l sube este cambio verificar último cambio acá sin ok ok está subiendo vamos acá lo sabemos aquí vamos a action como ves aquí se va a cargar el último el último cambio verificar el último cambio el nombre del cómic lo veo aquí acá veamos acá el job entramos al job taller ya está iniciando el en este caso el job me está reservando para mí una máquina virtual en ubuntu 18 ya hizo el setup ya descargó acá el último cambio y si vemos acá y si vemos acá ya ya se ejecutó descarga el último cambio que en este caso como ven aquí hace un jik version y hace un jik hace una configuración de config y descarga justamente inicializa el repositorio des deshabilita algunas opciones en este caso hace un setting o out hace un fashion de repositorio como se ve aquí para descargar todos los cambios en este caso bueno en este caso el último y y como vemos aquí en el siguiente tarea de visualizar visualizar cambios vemos ya que el sle el comando ls-l ya me ya vemos archivos en este caso que es justamente el último cambio que tiene el el repositorio en este caso como sacaste el ringme el los archivos con que usé la carpeta sre el system properties no van a ver eso sí aquí la carpeta punto jik acá esta carpeta no lo van a ver acá así que no 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 hay problema y como vemos ya hemos descargado el último cambio en este caso con una tarea de de utilizando una tarea ya que ya customizada haya hecho pues ahora vamos a hacer lo siguiente para yo poder justamente ejecutar los test a nivel de maven con screenbook yo necesito establecer justamente una tarea pero para ejecutar el maven necesito yo bueno el maven como tal ya viene instalado en la máquina virtual pero hay algo que no que es justamente el java el java la versión específica de java no viene instalado como como también para por ejemplo npm no viene instalado una versión específica que siempre viene en este caso siempre la última pero no necesariamente es la compatible para tu aplicación en este caso entonces yo voy a establecer otra action más que en este caso es que se va a llamar configurar o sí instalar y configurar jdk y en este caso la 11 en este caso en este caso está acá room uses y voy a establecer justamente el action que voy a que ya existe en este caso por ejemplo si lo buscamos aquí en el marketplace tal vez sí debería aparecer setup java setup java y acá vemos justamente que hay lo que pasa es que yo tenía acá yo lo tenía acá con el filtro de contenido interacción por acá por ejemplo setup java y acá vemos hay una que está verificada es setup java jdk si buscamos el de el de checkout también debería aparecer a ver si acá está el checkout por ejemplo si buscamos el de java setup setup java vemos acá el de aquí entramos me da toda la documentación en este caso está verificado por el creador estos han sido sus contribuidores en este caso está la cantidad de 778 estrellas entonces se me da un indicador de que en este caso es muy buena me da los pasos en este caso para diferentes versiones en este caso por ejemplo como ven siempre me dice para todo lo que tengas utilizado en pilot utilízame el checkout en este caso y me establece justamente ya para copiar y pegar básicamente el setup java para la versión de clickset de mirum y zulu open jdk en este caso yo tengo estas versiones aquí está especificando temirum y zulu pero puedo utilizar estas discusiones también que es de zulu ad hoc open jdk ibérica de microsoft o de correcto en este caso yo puedo establecer este de aquí entonces vamos vamos a poner esta este este paso que ya está trabajado en justamente pilot entonces en este caso vamos a llamar el issue action en este caso slash y el setup menos java entiendo que la última versión es la versión 3 está bien arroba menos arroba v3 para establecer justamente los parámetros de whip para establecer algunos parámetros le doy un un tap siempre para que esté en orden en este caso la propiedad de java version le digo que va a ser la 11 luego la distribución en este caso yo he utilizado la de temirum el nombre exacto que está aquí la de click se pueden utilizar cualquier otra no hay problema ahí está luego de eso justamente el server id para que justamente sepa que de que justamente estoy trabajando con ghack si se ven aquí no me establece la tarea del server id pero igual lo establezco en este caso yo lo establezco a la tarea que yo estoy utilizando justamente este ghack en este caso para este issue luego de eso el setting path que es otra pp de más ese de aquí y en este caso en donde voy a trabajar yo ahora algo muy importante justamente de ghack es que yo puedo utilizar ciertas propiedades y ciertas propiedades del mismo repositorio que se llaman contextos vamos a realizar acá vamos a buscar ghack action context context y acá en context vamos aquí ghack action como tal te establece ciertas variables y propiedades del mismo repositorio y hasta del mismo comic que yo he subido entonces yo puedo obtener eso como variable y utilizarlo entonces yo puedo establecer justamente tener propiedades del mismo job el nombre del job el nombre de la persona que subió el comic el correo de la persona que subió el comic el token el id del comic en este caso todo básicamente por mediante variables en este caso pero para la que nosotros necesitamos en este caso esta propiedad me dice que necesito setear el pub o sea donde vas a trabajar tú con Java en este caso entonces yo voy a trabajar siempre una variable se establece con dólar y doble en este caso media y doble y en este caso voy a trabajar una una variable de Jika el object Jika vamos a ir aquí de Jika y el en este caso el workspace necesito saber en dónde vas a trabajar porque ya Jika me da esa 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 justamente la dirección del directorio donde yo voy a trabajar en este caso entonces acá vemos que hay una variable que se llama Jika workspace vamos esto ahí está pues una vez que establecemos esto ya establecemos el setting path el server id la distribución de Java para la tarea y algo más adicional que este vamos a establecer más adelante pero hay una propiedad más adicional que es muy buena que es justamente derivada de todo lo que es ahorro y tiempo una vez que ya hacemos el setup del Java ya tenemos el día ahora sí podemos utilizar justamente ejecutar el maven package o el maven test para poder justamente yo establecer mi testing y todo eso entonces ahora vamos a establecer otra vez más que se llama name y en este caso como bien le comenté siempre ejecutar los tests antes de los package entonces vamos a darle un nombre ejecutar o ejecución ejecución de test ejecución de test utilizar justamente en este caso como como es maven y ya viene instalado con el mismo archivo acá el maven mvn w y yo simplemente lo ejecuto como script en este caso con la propiedad rom y voy a ejecutar el mvn menos b test o sea es un maven test básicamente y la establezco en donde se encuentra el file el pon en este caso punto que se me el pon entonces hasta aquí ya descargar el último cambio ya ya hice un setup de la versión de java y estoy ejecutando mi mi test y luego de la ejecución del test necesito ejecutar justamente mi generación de generación de artefacto porque si es el si es que falla el de test este aquí esa tarea va a romper y no va a ser necesario ejecutarse el artefacto entonces para generación de artefacto necesito el mvn package igualmente menos f pon xml pero no necesito que se ejecute el justamente los test el kit test listo entonces hasta aquí ya configuré los últimos cambios configuré el jdk ejecuté los test y ejecuté justamente mi artefacto en este caso vamos a subir este cambio para poder ver cómo se comporta a nivel del pile sacamos el en el más configuración de jdk aquí sí ok esperamos que se suba regresamos aquí a action vemos aquí que ya se está subiendo el cambio vamos a entallar acá sí va a haber un cambio ya a nivel del tiempo se dan cuenta aquí nuestros cambios anteriores han estado pesando 11 12 20 segundos esperemos que se ejecute eso aquí un momento vuelvo un momento un momento que se ejecutó así como ven ya se ejecutó la tarea de último cambio ya se configuró también hay el jdk en este caso y ya configuró todo lo necesario y voy a subir un poco más acá ya se ejecutó también los tests en este caso y como ven ha tardado de los de los 28 a los 12 segundos 10 segundos que se manejaban anteriormente ha subido a cerca de un minuto por ejemplo entonces eso suma tiempo a nivel del pile como tal ¿por qué? porque tiene que descargar todos estos artefactos cada vez que se ejecute el pile más adelante voy a explicar cómo optimizar ese tiempo pero miren para ejecutar todo el tema de testing solamente vamos a bajar hasta acá abajo acá ya empezó ya a generar justamente los las clases acá ya ya descargó todo ya empezó a ejecutar el los tests y yo bueno acá ya me salió que los tests han sido satisfactores así que no hay problema vamos a ver un poco más acá y acá ya también ya se ejecutó justamente el artefacto en este caso como ya tenía justamente el como todo esto se trabaja en una máquina virtual las tareas siempre son en el mismo se ha establecido que para el JDK siempre se trabaja en un en esta en este pub básicamente en este en esta tarea en ese workspace como ven aquí acá en el siguiente tarea ya es necesario que descargue nuevamente los artefactos y simplemente ya ejecutó y acá la tarea simplemente tardó menos básicamente la mitad de lo que la ejecución de test tardó porque la ejecución de test descargó la dependencia en este caso ya se ejecutó aquí está descargando algo adicional y acá también ya generó el artefacto hay unas tareas propias de las mismas tareas que tenemos acá que es el post jdk porque lo que hace es una vez que yo ya utilice la máquina virtual ahora ya hay que limpiar justamente lo que he realizado ejecutado justamente en ese en ese máquina virtual para que se pueda utilizar en otro lado en este caso entonces acá ya limpió lo que ejecutó la tarea de configurar jdk y acá también ya limpió la tarea de descargar el último cambio o sea dejó totalmente limpio y porque ya utilizó para los cambios que yo he utilizado en ese caso entonces una vez que justamente como ven aquí mi file en este caso bueno en este cambio tardó cerca de un minuto 36 segundos entonces ahora yo quiero optimizar esto quiero optimizar esto para que sea mucho menor el tiempo ¿qué vamos a hacer? vamos a establecer un parámetro que es nuevo que hace un mes me parece que ha salido que es el siguiente que es el parámetro de caché vamos a establecer el parámetro de caché y vamos a establecer que es el caché para Maven este pequeño cambio hace la diferencia a nivel de tiempo como ven aquí tardó un minuto 36 ahora vamos a subir ese cambio que está aquí el caché y van a ver que va a bajar el tiempo en este cambio que vamos a subir ahorita va a bajar sí el tiempo pero no tan exorbitante como un cambio a nivel de código ahorita vamos a subir dos cambios entonces hacemos esto implementación de caché de caché vamos aquí sin chen ya y ahora vamos a subir un cambio más a nivel de código para explicarles algo más lo de aquí por ejemplo vamos a cambiar eso de aquí a get hello vamos a subir un cambio más quiero explicarles algo más que he notado de la edad de jizcac y que se puede resolver cambiando test por ejemplo vamos a subir rápidamente eso aquí que sube el cambio y para que noten algo acá si bien ya está la tarea de implementar de caching que es el primer cómic hay otro cómic que yo he subido pero quiero que se den de cuenta de algo que al menos e-ha action tiene que es que no espera que el anterior cambio se termine de ejecutar que en este caso es el de implementación caching que en herramientas como jiclac o ashordog que me parece que lo tienen mejor manejado que es se ejecutan tú todas las tareas que lo mandas lo ejecuta a la vez y te disponibiliza todas las máquinas virtuales que necesites pero eso está mal ¿por qué? porque yo por ejemplo si bien este es mi último cambio el de aquí puede que se tarde más que ese de aquí por ejemplo en este caso he terminado antes pero por ejemplo este cambio de aquí por temas de que la máquina virtual o de que tiene más peso que ese de aquí puede terminar después del último cambio entonces ¿qué voy a tener? de que en mi ambiente no productivo productivo voy a tener un cambio que no es el que quería en justamente mi ambiente sino un cambio atrasado entonces eso es lo que no se quiere se quiere que justamente no se no haga redundancia a nivel de mis cambios en este caso como ven ya hubo un impacto aquí de los minutos 36 bajamos a un minuto vamos a ver acá acá vamos a ver acá nada más ya los 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 este las tareas por los tiempos porque ya sabemos cuál es el contenido pero como vemos aquí ya bajó a 27 segundos y la generación de artefacto bajó a 18 segundos y si vemos acá en el configurar jdk vamos a ver un campo más que es el de el de caching que me ha cachado justamente la carpeta .m2 o sea ya en automático la tarea de configurar jdk reconoce de que en la anterior tarea había contenido en la carpeta .m2 de la máquina libertad lo ha backup o sea ha hecho una copia la ha guardado la copia y para la siguiente tarea que en este caso era cambiando test lo ha restaurado con el fin de que eso ese tiempo que te tardó en justamente en descargar todas esas dependencias ahora sea mucho menor no hay tanto impacto como ven solamente dos segundos entonces para la siguiente tarea que es de test ya no necesito descargar las dependencias simplemente ejecutó el app y ejecutó el test en este caso y lo mismo para el de artefacto en este caso simplemente generó el artefacto entonces de esa forma ya ahorro tiempo y me ahorro minutos a nivel de acá del billing de los dos mil minutos que me da Gija Gija Action en este caso pero ahora ya implementé el caching ya generé mi artefacto y ejecuté mis test ahora justamente necesito resolver algo más que es justamente la parte de redundancia de bills que es justamente lo que notamos aquí entonces vamos a ejecutar vamos a ponerle una tarea más y es importante que es justamente la redundancia de bill que es cancelar un un bill que justamente con el fin de que el último que ha subido sea el último realmente que se esté ejecutando pues yo para eso voy a añadir una un step antes de todo esto que en este caso se va a llamar cancelar penúltimo bill por así decirlo penúltimo bill voy a utilizar un issue que en este caso un issues issues o issue en este caso de alguien de otro de otro otra persona en este caso de otra otra empresa por así decirlo vamos a cerrar esto esto que necesito esto que necesito action check out vamos a cancelar action replace y vamos a buscar justamente uno que cancele los action cancel cancel workflow entonces acá hay bastantes justamente tareas que hacen ya eso de ahí que es cancelar justamente los workflow yo para esta tarea vamos a utilizar uno a ver no sé si está aquí que es por la cantidad de estrellas aquí está muy bueno ahí por la cantidad de estrellas se van guiando por ejemplo se tiene 59 17 pero la que vamos a utilizar de steel steel por así decirlo tiene 742 estrellas entonces para ahí te vas guiando de que es un buen issue en este caso entonces lo que te pide acá justamente es utilizar esto de aquí y te pide estas propiedades en este caso y listo entonces vamos a utilizar este de aquí vamos a utilizar esta versión específica vamos a ponerlo acá en issues vamos a poner justamente el whip que es para establecer sus propiedades que necesita y en ese caso me pide el access token el access token de gca ¿por qué? porque esta tarea lo que hace es tiene ya la lógica de cómo buscar y cancelar el el último el penúltimo bill los penúltimos bills antes del último pero necesita el acceso entonces eso igualmente como el que dimos aquí del workspace necesitamos establecer darle un token que en este caso es una que también es una variable que este mismo jjack te provee entonces a partir de esto ya tenemos ya quitamos este tema de redundancia de cambios en este caso así que vamos a hacer vamos a hacer un ejempletito vamos a subir este cambio con otro cambio adicional a la vez un cambio aquí por ejemplo no sé vamos a añadir un espacio para que haya dos hay dos cambios vamos a subir primero el de pipeline subiendo caso de cancel cancelar penúltimo bill soy aquí en el check va a salir acá quedamos ok va a subir acá el cambio a ver ya subió vamos a subir otro cambio a la vez que es probando probando step igualmente damos acá en el check sync ok regresamos al jihad action y vamos a ver que hay dos ahora bueno así es acá el paso que decimos a subir el otro entonces una vez que el de aquí se ejecute con la tarea del step vamos a abrir esto aquí aquí acá ya mandó por ejemplo ya se ejecutó y acá ya reconoció de que hay un hay un justamente un room bueno en este caso un room o un bill que se está ejecutando que está en progreso y que ya lo mandó a ejecutar y como vemos aquí en la anterior tarea se ve que ya lo canceló directamente jihad reconoció ese request bueno justamente se está ejecutando justamente las tareas reconoció que este request bueno este request que está aquí que está aquí envió justamente de que este bill en progreso se cancele básicamente y lo canceló directamente entonces de esa forma nosotros validamos de que el último cambio que estoy subiendo sea siempre el último que se va a ejecutar en mi ambiente no productivo productivo en este caso con este con esta tarea de validar y que no haya de redundancia en este caso de cambios y listo entonces de esta forma ya lo tenemos ya tenemos un pipeline que tiene justamente ejecuta en un minuto básicamente como ven ya los tiempos también bajaron en un minuto de lo que estaba aquí en un minuto tanto se mantiene sobre el minuto del minuto 36 y entonces vamos bajando tiempos a nivel de los bills en este caso ahora si bien ya tenemos todas esas tareas a nivel de de pipelines vamos a ver todas las verificaciones y condiciones que podemos establecerles a nuestro pipeline en este caso que es con una propiedad llamada if en este caso con esta propiedad llamada if yo puedo establecer una condición para ciertas tareas en este caso entonces con qué fin por ejemplo póngase el caso de que yo tengo un branch que se llama main pero yo solamente quiero que antes de que se suba al branch main se ejecuten mis tests en este caso entonces yo puedo establecer de que cuando se haga un pull request a mi test a mi a mi rama main en este caso se ejecute mi pipeline pero yo no quiero que cuando se cuando se ejecute mi pipeline se ejecute lo de por ejemplo generación de artefacto ni este y solamente lo de ejecución de test por ejemplo no quiero que se genere el artefacto y más no una tarea más que voy a añadir más adelante que es el deploy no quiero que se ejecute eso porque simplemente es una verificación de que los tests del cambio que estoy subiendo estén bien entonces ¿cómo realizo eso? justamente con lo siguiente primero vamos a crear un branch no sé si por aquí lo puedo crear vamos a crear un branch vamos a llamar la carpeta fissure ¿cómo puedo llamarlo? taller 1 por así decir entonces aquí como ven ya tengo mi taller 1 y voy a publicar este branch como tal pero como ven mi playing line no se debe ejecutar porque simplemente está filtrado por estos por esta rama entonces publico mi branch vamos a leer vamos aquí y acá ya está mi otra rama fissure 3 1 vamos a action no se debería ejecutar mi pylon porque simplemente mi pylon se ejecuta para lo que es main pero como habrán visto si configuramos algo que es el de pull request es justamente el que está aquí que es cuando se ejecute hay un pull request de tipo open o sea hay un pull request abierto si se ejecute mi pylon en este caso entonces vamos a crear un pull request de como va c fissure vamos a ver acá y hace medio a ver a lo que pasa es que no he detectado cambios vamos a subir un cambio acá fissure que podemos cambiar acá get request vamos a cambiar el call test cambiando test ahora sí detectó justamente mi cambio en este caso ahora sí hay que merchar en este caso porque antes como hice el cambio a nivel de pipeline no hice ningún cambio en realidad por eso justamente no detectó que hay una diferencia entonces vamos a crear mi pull request ahí se está creando mi pull request bueno no voy a establecer ninguna descripción voy a crear mi pull request directamente y en este caso como ven una justamente de las cosas que tiene y head action aparte de que se ven bonito bueno pues es de que ya nos está me indica de que hay una hay un chef que se está ejecutando que es de mi pylon y nos da aquí justamente le damos el detail me voy a llevar al pipeline pero hay un tema yo no quiero que se ejecute mi generación de artefacto solamente mi test vamos a cancelar esto de aquí porque yo no quiero justamente que se genere mi yo no quiero que se ejecute justamente mis a ver vamos a ver cancelarlo 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 no quiero agarra ahí está ya ahora sí le canceló regresamos aquí y yo bueno acá ya lo pintó ya como como no es satisfactorio porque claro he cancelado justamente el test pero ahora como yo justamente valido de que solamente una tarea se ejecute o sea la tarea las tareas que yo quiera con la propiedad if entonces yo a este paso de generación artefacto le digo if la dejo la propiedad if y le digo este en este caso solamente cuando haga o sea por ejemplo un evento de tipo push ejecútate más no uno del push request como establezco esto también nuevamente con las variables como bien saben yo les yo les comenté que G-Hack nos provee ciertas variables que en este caso dentro de esas variables están el de event name que esté aquí G-Hack event name entonces cuando esta propiedad sea igual a push ejecútate solamente ejecútate cuando sea este el evento de tipo push ejecútate pero como en este caso estamos haciendo un push request no se va a ejecutar entonces vamos a subir hasta aquí implementando if por así decirlo tenemos acá el check subimos el cambio como aún tenemos el 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 pull request abierto automáticamente me detecta y en este caso a ver merge pull request branch config confirmar mesh en este caso ya le hice el mesh y sigamos aquí action a ver ah hubo un fallo ahora vamos a ver que falló event name ah mira ya automáticamente me dice que algo ha pasado en nivel del de cómo se llama a ver qué ha pasado por qué no ha reconocido acá el event name ah ya ok no era doble no es con un igual es con doble igual ya vamos a crear otro pull request para que puedan ver el ah pero tenemos que subirlo con un cambio eh get request test vamos a cortar fix para que puedan ver justamente lo del if me faltó un un igual eh ahí está con el cambio y listo mi pull request ahí está creamos el pull request crear pull request el a ver a ver vamos a ver ahí está ahora sí ya se está ejecutando vamos al detail vamos a ver la parte en otra en otra en otra vista por a ver este aquí wow eh está hablamos ahí está vamos a ejecutación de test se está ejecutando el test se debería ejecutar mucho más más rápido bastante rápido porque por lo que ya tiene acá el jt de acá habrá restaurado ya el el caché así que la dependencia se va necesaria descargarlas ya vemos acá que se está ejecutando también el las test pero acá abajo está otra tarea más que es la que no queremos que se ejecute entonces esperemos ahí unos unos minutos que se ejecute y como vemos aquí subimos un poco acá y al no justamente al tener el if esta tarea la obvió entonces eso quiere decir de que justamente la la tarea que estaba aquí ya la obvió y ya no ya no es necesario que se ejecute porque realmente es un pull request o sea no es necesario justamente de que se ejecute un una generación de artefacto o un push hacia un ambiente no productivo así que es es un pull request y solamente lo único que necesito es que se ejecute el 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 test en este caso como ven aquí ya me pinta en verde si voy aquí en show en show all chip ya me sale justamente que el pylon ha sido de factor y que ha tardado 37 segundos nada más ha sido un evento pull request y más salió justamente el job taller en este caso entonces de esa manera yo puedo hacer un merge del pull request ahora al ser una rama main como recomendación hay algo más que deben configurar que es una política porque por ejemplo yo estoy haciendo acá si bien estoy creando un pull request de una rama feature hacia la rama main yo puedo merchar directamente pero no debería entonces para esto yo debería configurar ciertas políticas que si no vamos a taller al repo taller nos vamos justamente a la parte de branch y nos vamos acá la de protección justamente reglas reglas de protección de branch justamente yo puedo crear ciertas reglas para poder decirle sabes que para mi rama branch quiero que haya ciertos revisores o sea no quiero que cualquiera pueda merchar a mi rama main porque cualquiera podría subir un cambio a producción voy a dar aquí a arc rule vamos a llamarle igualmente para la rama con el nombre de la regla main y acá hay uno justamente que se llama requerir acá está requerir justamente before me parece que es este no al de aquí ah ese de aquí ese de acá no después de del merching o sea cuando ya merchó no quiero que se merche yo quiero que antes de que se merche y de que después de que el estatus sea justamente el después de que el estatus del chef o sea de mi pylon sea satisfactorio y acá le digo que siempre sea el último en este caso acá verifico en este caso estatus checks el de taller ahí está como ven aquí me mapeó el job taller entonces una vez que detecto que cuando el job taller satisfactorio y sea el último cambio que se ha subido recién ahí justamente ya en este caso mercheame en este caso yo puedo establecer también ciertos revisores si me ven no lo puedo ver aquí parece raro que no lo veo aquí o es aquí acá está en este aquí que es después de merching este es antes del merching bueno después de verificar que mi pylon se ha ejecutado antes de merching y este es para después de merching después de esto de aquí me pida unos aprobadores en este caso como en este caso no hay tantas personas no es necesario pedir una aprobación porque al final yo soy el único que estoy trabajando con el repositorio puedo pero en ciertas en sus empresas capaz si lo necesito activar justamente esto de aquí que eso es parte de algo llamado code review que es justamente la revisión de código de que cuando tú subas un cambio a una rama otra persona de tu team te revise el código con el fin de justamente validar de que lo que estás haciendo está bien entonces una vez que activemos esto le vamos a caer en create me pide mi contraseña confirmo mi contraseña ya cree la regla si no vamos a pull request aquí acá también ya ahora sí ya me salió justamente lo de todos los estatus y ya puedo simplemente mercerlo directamente entonces le doy un merge confirm merge y listo entonces como vieron a nivel de acá justamente el cambio me sale de esta forma o sea me mapea el job taller para el ejemplo para el taller de ahorita es simple se hace bastante simple manejarlo en un job a nivel de empresarial esto se maneja de diferente forma se maneja ya con condiciones ahora les explico por qué por ejemplo si vamos acá al action y vamos el último bueno acá como vemos se está ejecutando el pylon porque ya detectó que hay un push en el main entonces está ejecutando el pylon justamente pero si vemos aquí el de feature vemos que esto se mapea de esta forma a nivel de empresarial esto se maneja por jobs o bien llamados stage en este caso o a nivel de g-action serían los jobs entonces yo tengo que mapear ciertos grupos de steps en jobs para poder establecer condiciones que son las siguientes entonces vamos a separar todo esto como tal vamos a darle un orden en este caso para poder justamente yo ver como es que en verdad se trabaja a nivel empresarial hasta aquí ya vamos bien vamos hemos este justamente subido hemos ya generado mi artefacto y todo eso vamos a pasar a justamente a dar un orden ya a mis cambios en este caso a nivel de los jobs entonces ahora a partir de aquí esto de aquí sería el job entonces yo voy a establecer otros jobs adicionales entonces vamos a establecer un job de por ejemplo testing test no execution execution no sé si está bien escrito test entonces voy a establecer acá lo mismo ya antes de ese vamos a ejecutar uno que se llame el de un un este un step porque tiene que tener también ese aquí vamos a llamarlo el de build redundance redundance ese se va a llamar mi job se ejecuta el test executing generation build y vamos a establecer otro que se va a llamar deploy más adelante vamos a ver cómo deployar ahora pero esa tarea no va a tener nada entonces vamos a copiar ese de aquí todos van a utilizar básicamente lo de lo de lo de abunto 18 ahora el de de aquí vamos a establecer el step aparece aquí muy aparte vamos a ejecutar ahora el de el de test aquí el de aquí vamos a descargar el último cambio se va a ejecutar el jdk y va a ejecutar el test luego de eso necesito ahora de ejecutar generar el build entonces ahí sí voy a ejecutar lo siguiente como ven algunas tareas se repiten pero gracias a lo del gracias al tema de caching ya eso del tiempo se ve es mucho menor entonces acá ya necesito ejecutar el test simplemente ejecutar el artefacto bueno es necesario tener esto acá en deploy heroku vamos a establecer los steps uy se ha abierto algo que no quería que se haga ahí está ahí está y vamos a establecer un step de no sé deploy no rooms no sé de ahí por ejemplo solamente ahorita ahorita vamos a pasar a crear acá poner la tarea de de deploy heroku pero acá estamos validando entonces ahora cuando nosotros trabajamos con múltiples jobs a nivel de jk action necesita establecer otras condiciones muy aparte de las condiciones por ejemplo de de desplie en este caso entonces para desplie para generación artefacto o con if en este caso por ejemplo quitamos copiamos esto de aquí entonces yo quiero que solamente mi la generación de build se ejecute en cuando son un push igualmente mi deploy igualmente acaba el lío que sea pull request y este pero hay un tema cuando yo trabajo con jobs si yo no establezco una condición de dependencia entre jobs todos se van a ejecutar a la vez entonces eso es lo que yo no quiero yo quiero que dependa uno del otro ¿cómo hago esa dependencia? en este caso por ejemplo en este caso el de redundancia de builds no depende de nadie básicamente puede estar solo el ejecución de test tampoco depende de nadie pero sí el de generación de build y el deploy hero entonces el de generación de build depende del job execution test entonces ¿yo cómo establezco eso? yo le digo básicamente que con la siguiente propiedad que es el de nips si yo le digo con nips con nips yo le establezco ¿sabes qué? tú dependes de la tarea el jobs que se llama execution test y y tú generación build y tú deploy hero dependes de generación build entonces una vez que está de esa forma listo entonces vamos a subir este cambio vamos a subir un cambio acá test test 1 vamos a hacer varios cambios para que se visualice en el test vamos a crear un pull request acá para que se test feature claro acá no va a haber un cambio vamos a crear subiendo este cambio a esto lo que acabo de hacer se llama ¿cómo se llama esto de aquí? tiene un nombre organización de justamente de job paralelos job paralelos 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 sí paralelos sube el cambio a mi rama fissure estoy haciendo mi rama fissure que subo mi cambio vamos a ver acá ya me detectó que estoy haciendo este cambio está este cambio de aquí creo mi pull request creo mi pull request ah bueno allá como ven ya acá me sale la política y acá me sale mucho más bonito acá por ejemplo lo de los chefs vamos aquí a details y vamos acá summary y como vemos ya me muestra una mejor manera cómo es la organización y la dependencia entre builds en este caso de manera aislada se ejecutó el de builds redondes que ya me verificó que no hay ningún cambio adicional ahora se está ejecutando la ejecución test pero el de generación build aún no y tampoco el de prod hero ¿por qué? porque justamente de esta manera ya me sale de que uno depende del otro entonces como vemos acá ya también me sale acá las jobs que se están ejecutando y como ven solamente para mi pull request se ejecuta esto aquí el de ejecución test no necesito el de generación build y no necesito el de project hero entonces si lo vemos aquí a mi a mi como jobs ah bueno como yo soy administrador no hay problema pero si ofrezco otra persona acá ya les le pediría al administrador justamente que se ejecute ya de esta manera como ven también también justamente ah acá me sale el detaller por lo que yo yo lo puse acá vamos a cambiar acá en el en el en la regla acá no debería ser eso aquí debería ser el de execution test solamente el execution test depender de execution test en este caso aunque no pues como yo ya tengo las condiciones necesito especificarlo porque ya yo lo tengo vamos a guardarlo acá vamos a ver ojalá que se ah ahí está ahora sí como yo ya tengo de esta forma el eje organizado para que solamente cuando sea por respuesta ejecuten lo de y de ejecución test ya no necesito especificarlo de específicamente cuál job entonces como ven aquí ya me sale de mejor de una mejor manera más ordenado más bonito cuáles son los chefs que necesito para poder mercear un cambio de una rama fissure hacia una rama main y si yo me hago merge por request confirm merge y también otra vez bueno acá tengo ya mi build y regreso aquí van a ver que también ahora ya detectó el pile ya detectó que había un push a mi rama main y acá sí me va a ejecutar mis otras tareas de generation build y deploy hero que termina en la de ejecución test que aprox duró 48 segundos eso fue un buen tiempo la verdad para poder justamente ver cuánto cuánto estoy ahorrando en tiempo también entonces de esa manera ahorro tiempo y no necesito ejecutar todo todo de ranking y esperemos que se ejecute la ejecución test debería ser rápido a menos las test ahí está generándole esto cambiando las clases ejecutando los test bueno ejecutando el sprint por lo que necesito que esté ejecutado ejecutó tareas de post y como ven ahora sí ya una vez que se ejecutó aquí y hacer un push a main ahora sí se ejecuta lo de generation build y después a diferencia de lo de aquí que se canceló ya de una mejor manera ya a nivel empresarial se trabaja de esta manera porque ya de esta manera justamente ya validamos de que de que justamente el de que justamente ya el el paso en este caso de de los pasos justamente estén más urbanizados ya una en pasos en implementaciones adicionales o más actualizadas ya simplemente para lo que estés todos los pasos de test lo ponen aquí y solamente en ese en ese yoc se van a ejecutar los todo lo que es testing ya no va a estar todo de manera junta aparte de que se vea bonito también a nivel de a nivel justamente del de cómo se visualiza el cambio del pipeline como ven aquí ya se ejecutó el execution test el generación build y el deploy Heroku también entonces de una mejor manera ahora vamos a hacer el despliegue para terminar ya este taller capaz tenga algunas consultas o no vamos a hacer el despliegue a Heroku bueno en este caso me parece que yo ya lo hice vamos a eliminar esto no necesito eso también bueno esta es la página de contextos como les comenté yo puedo jugar con el if para habilitar distintos tipos de contextos a partir de el nombre del range a partir de la persona quien subió un cambio a partir del no sé del del workspace el directorio puedo utilizar todas estas variables en todo en todo momento no hay problema y que además el mismo jhack me las probé y bueno yo ya tenía acá mi app pero voy a eliminarla a ver setting para poder quedarlo con ustedes también o puedan ver cómo se crea un app slip app entonces como ven aquí y ah rotetiqué a ver un momento ahí está ya como ven yo me he logueado con mi cuenta de valle grande aquí no tengo ningún app creado vamos a crear el app en este caso con java y vamos a crear el nombre en este caso voy a llamarle app1 guión gha y guión sli en este caso esto debe ser único como tal acá lo verifica que sea único en este caso y la región en este caso Estados Unidos vamos en create app una vez que tengo justamente eso aquí ya creé mi app ahora yo necesito desplegar mi app en este caso en este desplegar mi servicio de pinbook en este app de jeroco en este caso también hay una tarea para justamente realizar eso en java action ahorita vamos a verlo pero yo para poder desplegar necesito generar un token entonces vamos acá al mi justamente a mi account setting damos acá a application y nos vamos acá a crear un authorization que es como un básicamente un key por así decirlo yo ya había creado el de aquí vamos a crear otro me pide una descripción vamos a dar el mismo nombre del app que va a ser a1.gha guión sli crear y ahí ya tengo mi authorization token que es el que lo voy a utilizar más adelante necesito también el nombre de mi bueno en este caso como yo puse el mismo nombre de mi app al authorization también lo copio acá lo tengo a la mano nunca va a aspirar el token y lo doy acá en este caso regresamos aquí y ahora hay que buscar una tarea o un step que ya tenga el deploy a jeroco en este caso entonces vamos aquí bueno acá ya está mi pull request todo migrado mi actions ejecuta no sé sin problemas en este caso como ven aquí acá también como ven aquí como es la diferencia y vamos al marketplace para buscar una tarea yo ya tengo una a la mano pero igual quiero que vean como justamente como es la búsqueda entonces acá buscamos el deploy jeroco y porque estoy utilizando la tarea acá que estoy la tengo también a la mano pues vamos a deploy jeroco entonces acá hay varios varias tareas de deploy jeroco pero dentro de esas todas las tareas hay que guiarnos como ven ya les comenté por la cantidad de estrellas y como ven aquí lo único que si tiene la cantidad de estrellas lo malo que no hay un filtro acá como para poder ver de manera ordenada por la cantidad de estrellas hay que buscarlo hay que darle un vistazo entonces que tiene más estrellas es este de aquí que es del de este de esta persona que no se entiende muy bien su nombre si buscamos aquí hay también más todavía pero no tiene la misma cantidad de estrellas que justamente la que vamos a utilizar ahorita que es la de aquí desde aquí nos da toda la documentación eso sí ah eso sí ustedes también pueden crear por su caso action o sea tareas básicamente ya pre hechas y privadas incluso entonces ustedes pueden crear por ejemplo no sé un deploy a su infraestructura de Qvernep o un servidor ya hecha y lo único que la tarea le va a pedir es por ejemplo no sé si es que es para Java el YAR por ejemplo pásame el YAR y yo me encargo de hacer todo el despliegue y ya no necesariamente necesitan de que pasarle un token o cosas así y además de manera privada así que solamente tú lo puedes utilizar entonces tú también puedes desarrollar esto pero claro te pide un IHack te pide cierta documentación para poder este subir justamente estos steps estos steps ya pre hechos entonces aquí si bajamos aquí me dice que debo utilizar esto aquí y ese es mi issue justamente y me pide lo siguiente me pide el API case que ya lo tenemos en la mano el Act Name que también ya lo tenemos en la mano y mi email en este caso entonces vamos a utilizar esto copiamos esto regresamos aquí y en vez de el Name Deploy que utilizamos aquí vamos a darle un nombre Deploy Heroku Deploy Heroku App entonces aquí me pide el API case y tengo que crearlo como un secreto entonces vamos a empezar ahora a crear un secreto en este caso a nivel de de la repositoria ahora los secretos son más que nada variables o valores que no quiero que se visualicen a simple vista básicamente yo puedo crear secretos a nivel de repositorio y a nivel también de organización por eso me creé una organización para hacer la demo si vemos aquí y vamos acá también al nivel repositorio a nivel repositorio tengo la parte de Secrets Action y yo puedo crear bueno en este caso ya tengo acá los puedo eliminar para poder verlos con ustedes también entonces yo a nivel de Secrets yo puedo crear Secrets como tal globales a nivel del repositorio o puedo crear environments por Secrets eso es algo nuevo que han sacado también entonces yo puedo tener por ejemplo un environment dep y Secrets que tengan diferentes valores a un environment de producción por ejemplo para que puedan tenerlo también en mente pueden también tenerlo de esa manera y ya no crear por ejemplo dos variables que como se llama uno por ejemplo token 1 y token 2 y uno va para cada ambiente pero no es necesario eso pueden crear environments en este caso y poder resolver ese tema entonces pueden crear Secrets a nivel de repositorio o pueden crear también si más no les recuerdo a casa Secrets a nivel de organización con esto con este fin de que porque hay ciertas por ejemplo variables o valores por ejemplo que son globales no necesariamente tienes que crearlo repositorio o propositorio si sabes que va a ser el mismo valor tú puedes crear Secrets a nivel de justamente de la organización por ese lado pero igual para que lo sepan y lo tengo en mente entonces pero en este caso vamos a crear un Secrets que lo vamos a llamar en este caso Heroku App Key ok vamos a pegar el Key y vamos a darle en AppCycle y listo ya creamos el Secrets pues aquí ya de esta manera puedo llevar yo mi Secrets y tengo que darle el nombre del App en este caso el nombre de App es el siguiente esto puedo dejarlo por sí también pero no también no hay problema pero en este caso para la demo ponerlo acá y me pide mi Gmail en este caso con el que me he creado mi cuenta en en Heroku vamos a eliminar estos comentarios esta es la acción y este es único y listo ahora con esto vamos a poder justamente subir cambios a nivel de de lo que es Heroku en este caso entonces vamos a ejecutar esta tarea me parece hasta lo que probé el día de ayer tenía algunos problemas pero igual vamos a validar nuevamente ojalá que ya se hayan resolvido pero parece que había un Fissure un Pix a nivel de esta versión y bueno vamos a probarlo subiendo el despliegue a Heroku 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 y vamos a hacer un commit y sin lo estoy haciendo en la Fissure vamos a crear un 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 porrequés aunque de por sí al no haber cambios o sí sí, sí hubo cambios sí detectó justamente los cambios que hay que se ejecuta entonces sí, ahí está ejecutando ya pero más hay que el piling justamente se ejecute para hacer el merge a main y este y validar que se haga el despliegue en este caso a Heroku como ven aquí aquí me va a parecer yo ya creé creé el release habilité el log flex eso se habilita en automático y de esta manera puedo puedo tener mi app en línea en este caso si ya cae en open app puedo ver que ya me bueno por default me despliega esto de aquí pero lo que nosotros queremos que se despliegue mi app en este caso de que del el app uno en este caso esto va a terminar rápido esperamos unos unos minutos ya está ya ha valido vamos a merge confirmers y listo vamos acá nuevamente acá va a detectar que hay un un push y ahora sí se debería ejecutar el deploy Heroku esperemos que no haya problemas listo ejecutamos los test para ese crédito termina ya sí ya terminó la degeneración débil debería aterrar menos lo bueno es que es rápido a diferencia de otros Azure como Azure DevOps o Giglack acá el setup de la obtención de poder trabajar con un sistema operation que una máquina virtual es rápida tarda segundos en Azure DevOps al menos hasta lo que vengo trabajando si tarda diez tantos segundos en darte la máquina virtual y todo eso a veces tarda hasta más todavía acá ya se generó el build ojalá que crucemos los dedos que el fix que hayan que hay el día de ayer esté bien porque había un problema a nivel sí aún sigue pero creo a ver gk directory a ver qué pasó no ah ya yo me olvidé de algo acá poner algo más necesitamos descrear los últimos cambios si no qué va a desplegar vamos a hacerlo directamente a no 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 debería poder ya vamos a tener que hacer todo nuevo fix deploy un pull request feature se debería pull request fix deploy ahí está los chips aquí están los chips justamente los cambios el commit los checks en este caso que son los jobs a nivel de pilen y los cambios a nivel de los archivos y acá ya lo pinta como chips esperamos todavía terminó la mina rápida ahí está y el circuito al test sí vamos aquí vamos aquí ya ahí está ahí dejemos que se ejecuta entonces mientras esto se ejecuta me parece que eso al menos por ese lado esa era la parte de los pilen como que se usa a nivel de jihad action los triggers el manejo de jobs el manejo en este caso máquinas virtuales qué máquinas virtuales tengo disponible el orden de los steps que existen steps que en este caso yo puedo llamar y utilizar los if en este caso a nivel de los tipos de eventos yo puedo utilizar los distintos if y las dependencias que puedo establecer entre entre jobs más que nada entonces eso es más que nada a nivel ya de jihad action de esa manera yo puedo trabajar o crear un pipeline a nivel empresarial en este caso y poder justamente trabajar con diferentes lenguajes de promoción en este caso estamos utilizando maven y java en este caso puede servir también para lo que es este para lo que es gradle puedo servir también para lo que es from-end puedo utilizar la misma herramienta de caching porque también hay un setup para know para from-end entonces puedo ahorrar tiempo así que de esta manera puedo crear un pipeline muy rápida como se habrán dado cuenta bueno ahí está ejecutando roguemos que se despede porque el día de ayer había un fix en esta tarea no me acuerdo muy bien qué tarea en qué versión era la que estaba estable así que se despliega va acá vamos a entrar porque tenía un fix el día de ayer ojalá que se haya resuelto para poder mostrarles la diferencia pero bueno eso sería más que nada acabamos de desarrollar un pipeline como ven un par de horas bueno para la explicación hemos tardado cerca de hora y media me parece empezamos cerca a las 10 me parece o a 10 y media en una hora hemos desarrollado un pipeline de continuous iteration y continuous deployment con dependencias de jobs con if y con issues en un par de en una hora para la demo pero para el uso real esto lo van a hacer mucho más rápido porque ya saben más o menos cómo cómo hacerlo o sea cómo cómo crearlo básicamente entonces esto ahora esto puede servir para cualquier otro tipo de servicio en Spring Boot lo único que hacen es copiar esto y ponerlo en su en su pipeline en su repositorio y listo si se dan cuenta no depende de no depende de justamente de de algo lo único bueno acá el nombre capaz la variable de nombre pero de ahí todo es efímero por así decirlo porque no depende de qué tipo de aplicaciones en este caso lo hemos desarrollado para Spring para Java y Maven en este caso para cualquier otro servicio que esté en Java Maven puedo utilizar el mismo pipeline y de manera rápida tengo un pipeline que me hace un display a Heroku ajá ya veo que sí funcionó parece que ayer resolvieron el fix sí entonces como ven aquí vamos al summary ya tengo mi pipeline que ejecuta test de continuous iteration y me hacen continuos de programming hacia Heroku si vemos aquí le damos un refresh y bueno yo disponibilicé un pack que se llama Hello y como ven aquí el pack que se llama Hello ya está disponible le voy a pasar el link para el chat para que ustedes puedan verlo en sus laptops o celulares y vean que ya está disponibilizado el mi servicio en Springbok bastante simple que para la demo es simple y que lo he subido a la nube en mi hosting de Heroku y si es que yo subo un cambio puedo hacer cambios este de aquí o en este caso a nivel del microservice de esa manera acabo de crear un pipeline que tiene continuous integration continuous priming y eso sería muchachos si tienen alguna pregunta o alguna consulta adicional para poder resolverlas listo profe eso sería ok Sebastián bien bien muchas gracias y no sé si alguno de los estudiantes quisiera consultar algo al respecto que le pueda aclarar Sebastián ahí voy a dejar de compartir un network ok